Roger, ¿puedes invitar a Quakiris? A ver, Hillary Clinton. Invito al domingo. Y a Spren, a Spren, a Spren. No me sale. Tururún. Quakiti sale de Hillary Clinton, pero estoy en línea. ¿Por qué coño hay una cuenta que se llama Quakiti no se enoje? ¿Cómo? ¿Cómo funciona? Hay que tratar. Gumbis. Mil bits que juegan Gumbis. Quakiti no sale, qué verga. Yo me uno a ti, no te preocupes. Dale. Juan Guarnizo, ¿puedes invitar al que falta? Spren. Es que no sé cómo invitar. ¡No mames, Juan! Y búscalo en tus amigos, pedazo de culo. Shift, tap. Deja de ser tan agresivos, Baldo, ya, güey. ¿Quieres que te parte el culo? Sí. Acá está. Spren. Falta Spren. Invitar a la sala. ¿Te invité a Spren? Oye, para, para. Ahí entro. Para, para, para. Entra, entra. Se vienen los chingalazos. Cuando dices para, para, ¿qué significa, Mel? Que pare, que pare, pendejo. Esta buena. Miren, para que vean que no soy racita, me puse una skin de Canelo. ¿Cómo? Lo estoy buscando, ¿en dónde? ¿Quién eres tú? ¿Cómo que de Canelo? ¿Quién es Canelo? Pero Canelo no tiene bigote. No mames, espérate. Hay dos Juans. Hay dos Juans. Ya está. No sabe ni quién es Canelo, el cabrón. Ah, no, ya no, ya no. ¿Cómo sé si está privado o si está pública? No, 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 ya está. Empieza. No, hay dos Juans. ¿Por qué hay dos Juanigiladores? Juan, ¿te perdonaste? El multiverso, qué pedo. ¿Por qué no está eso, güey? Ya, ya, ya. ¿Qué pido, güey, Juan? ¿Quién te está chingando unas pinches abritas en mi oreja? Ok. He tratado de ser muy paciente. ¿A las cuántas victorias? Dale, 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 dale. ¿A las cuántas victorias? ¿Cómo funciona el juego? A las tres, a las cinco. Una, dos, tres. Ok. Creo que ahí ya no está pública. Ya está. Creo que ahí ya no está pública. Ahora no. Listo. Ah, no. Creo que sí está... Ajá, sí está pública, creo. Puta madre, Osvaldo. Creo que no va a emparejar con alguien más. No mames, mi valedor. Pero está buscando, mira, está buscando a otros jugadores. Ajá, creo que la cagué. ¿Cómo le hago? Osvaldo, cabrón. Es que según yo ya no está pública, pendejo. ¿Ya no está pública? ¿Por qué me dices pendejo, pendejo? Oye, Hillary Clinton, ¿cómo te cambias el monito desde acá? Con el botoncito del medio. ¿Cómo te confiaron? Del mouse. Con el botoncito. ¿Qué? Bien explicativo. Con el botoncito del medio. A ver si tú sabes tanto, explícale tú mejor. Con la rueda del ratón. Con el botoncito del medio. A mí no me funca con el... Pero es que en el especificante... Mira, Juan, Juan, Juan. El monito, Juan, lo cambias con el botón del medio de la ruedita del mouse. No me jala, no me jala. A la verga. Está de inglés. No sé qué hice, chicos. No sé qué hice. ¿Qué pasó? Go, go. Empieza. Creo que lo buggeé, ¿eh? Creo que lo buggeé. No, no pasa nada. ¿Qué? ¿Qué es este? ¿Cómo funciona el juego? ¿Cómo funciona? Hay que tumbarnos. ¿Qué? ¿Quién es ese señor? Espera, espera. ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? Se me olvidó. Ya maté a alguien. No mames. ¿Cómo se pegaba a Junius? Espérame. Es que no recuerdo cómo se jugaba. Es que yo tampoco, pero no tienen nada de piedad. Yo lo invito. A ver, ¿quién es el de la máscara? ¿Quién es el de la máscara? Soy yo. Soy Canelo. El Canelo no es luchador, pendejo. Es boxeador. No, 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 no. Ahora sí, ¿quién quedó 2-0, culero? No, empate. No sé qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué, verga? ¿Por qué no sé qué pasó? Pendejo no una nada. ¿Lo hackeó? ¿Lo hackeó el culero? ¿Qué pasó? Le metió una púrgica. ¿Cómo era para ver? A ver, ¿qué les nadie ataque? Vamos a ver los controles. Con la Q. No ataques, no ataques. Ah, pinches mierdas. ¡No ataques, pendejo! A la verga, vámonos. Esperen, estoy viendo. ¿Cómo se... ¡Ey, Sprint me está pegando, gente, es racista! No, no me toques, no. Somos de los mismos, mierda. ¡Morti, ven, Morti, ven, Morti! Oye, ¿cómo se agarra? ¿Alguien está jugando con mando? ¡Pérate! ¡A huevo! No te quiero hablar. Yo no puedo conectarlo, güey. No me lo agarra. Chao, chao, chao. ¡Joda! ¿Roger, tú estás jugando con mando? ¡Cómeme el pene! No, 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 con Maus. Voy a jugar con Maus. ¡Ey, cabrón! ¿Qué te pasa, Mariana? ¡Pendejo, piche en 8 libre! Perdón, perdón, somos de los mismos, men. Somos de los mismos. ¡Osvaldo, Osvaldo! ¡Ey! ¡Osvaldo! ¡No hay aquí un cabrón! ¡No hay aquí un cabrón! ¡Mírenlo! ¡Déjame a Canelo en paz! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No me dejes a Canelo! ¡Déjame en paz, tú! ¡Ayúdame, Morty, ayúdame, Morty! Oye, Sprint. ¡Déjame en paz! Sprint, ¿vas a ir a la TwitchCon de San Diego? ¿Cómo? Para que mato a Morty. ¡Eh, eh, eh! ¡Déjame en paz! Yo quería conocerte en la pinche TwitchCon de San Diego, culero, ¿eh? ¡Tírenlo, tírenlo al que me quería conocer! Jamás te lo voy a perdonar, puto mono. ¡Déjame al fan! ¡Oh, la porra! ¡Hala! ¡No, no, no! ¡Agárrate, cállalo! ¡Cállate, güey! ¡River! ¡Suéltame! ¡River! ¡River, dale! ¿Quién es el pendejo de la máscara? Es Sprint. ¡Li le está pegando a una mujer! ¡Ay! ¡Ah, güey, güey! ¡Ese Sprint le estaba pegando a una mujer! ¿Vieron eso? Por favor, salga el clip. Yo le estaba pegando. ¡Vamos! Estaba golpeando abruptamente. ¡Eh, River se ganó una estrellita! Ya se saben sus controles bien. No, pero, a ver, ahora estoy con teclado y ratón. ¿Cómo son los controles? ¿Me explican? Con el botón izquierdo, tu mano izquierda. ¿Y cómo se lanza puños? ¡Vete a la... ¡Osvaldo! ¡No, no, 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 equipo! ¡No, mames! ¡Esperen con mi maquen! ¡No me reconoce! ¡Espérame! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Es para amor, de anhelo! ¡Soy yo, Messi! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¿Por qué este pendejo se lo quio solo, güey? ¡Venga, venga, venga! ¡River! ¡Incate a la verga, River! ¡No me hay escondido! ¡River! ¡Cómete el culo! ¡River! ¡River! ¡Cómete el culo! ¡Vete a la verga, River! ¡Mierda, vete a la verga, River! ¡No! ¡Eh, que pendejo, pendejo! ¡Oye, Juan! ¡Yo te quería conocer, hijo puta! ¡Yo te quería conocer! ¡Yo te quería conocer, hijo puta! ¡Ay! ¡Me cae mejor carrera! ¡Eh! ¡No puedo subir! ¡Vete a la verga, Juan! ¡Juan! ¡Juan! ¡No te levantes, mierda! ¡Végale a jugar! ¡River! ¡Súbate! ¿Cómo agarro a alguien? ¿Cómo agarro a alguien? ¡No vamos en el infierno, hijo puta! ¡Vergues, que te radica, Nelo! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya lo mandé a dormir, River! ¡Ya lo mandé a dormir! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos, que te lo mojón! ¡River, es que te lo mojón! ¡No, pues, no! ¡No, no, no, no! ¡Espérame, espérame! ¿Alguien se acuerda de los controles con mando? Sé que con este y con este son los puños Pero es que no me acuerdo De cómo se agarraba a alguien No tengo ni puta idea ¡Jálame, pendejo! ¿Con qué tecla, güey? ¿Con qué tecla lo jalamos? ¡Jálame, pendejita! ¡Jálame! ¡Mira lo que le pasó a tu tío, cabrón! ¡Mira lo que le pasó! ¡No me pasó nada, pendejo! ¡Uno contra uno, hijos de puta! ¡No legal! ¡Vamos! ¡Ay, te pegué yo! ¡River! ¿River, qué pedo? ¿Somos de equipo o no? ¡River! ¡River, legal! ¡Legal, culero! ¡A chingar a duérmase! ¡Duérmase! ¡Ándalo, mándalo, mándalo! ¡Mándalo, mándalo, mándalo! ¡Que mande la burra! ¡Roy, legal, hijo puta! ¿Quién es el verde que no pelea? ¡A salgo, Roger! ¡A salgo! ¡Royer! ¡Legal! ¡No a chingar a su madre! ¡Duérmase, cabrón! ¡Legal, hijo puta! ¡Eso no es legal, güey! ¡Jamás te lo voy a perdonar, cara de verga! ¡Jamás te lo voy a perdonar! ¡Echala! ¡Venga, verga, el Mariana! ¡Noo, Roger! ¡No, River! ¡No, overtime cholera! ¡No, River! ¡No, River! ¡No, River! ¡No, River! ¡¿Cómo lo hace, man? ¡A la verga! ¡Dáítelo, táítelo, táítelo! ¡Ah! ¡No! ¡¿Cómo y кап pakai?! ¡River! ¡Kíntate la verga! ¡No, River! ¡River, agárrame! ¡No, River! ¡Quiéntate! ¡Suéltame! Suéltame tú No lo voy a asustar, no lo voy a asustar Nos morimos los dos Ya, pendejo Ya me tienes hasta la madre No mames El brazo Vete a la verga, vete a la verga Nos vas a convertir en sanchicha, pendejo ¿Cómo lo agarro? No sé, no sé No se va al equipo, hijos de puta No llores sin llorar Nos morimos los dos Rivers, mátalo ya, a la verga, vete a la pendejo ¿Cómo, güey? No mames Rivers, a la verga, pinche mariana ¡Me vale madre! Pinte, se te va a matar de mierda ¿Lo maté? ¿Qué pasó? Y lo haría también en la vida real ¿Cómo agarro a alguien? ¿Cómo se agarra a alguien, pendejo? ¿Sí, puto? Dile a tu pinche amiguito de rollo ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Pendejo, ya! ¡Ya! Osvaldo, muérete ya, güey ¡Ah, a la verga! ¡No, no! ¡A chingar a su madre, duérmete, duérmete! ¡Ni mano! ¡Ni mano! ¡Ey! ¡A la verga! ¡Oh, mío! ¡Me acoas, ascos! ¿Cómo se agarra a alguien? Es que yo no he podido agarrar a nadie Pregúntale al puto Roger Yo no sé cómo se agarra No sé cómo se agarra A ver, no ataquen, ¿ok? Vamos a aclarar nuestros controles todos ¿Ok? Va, va, una, dos... Yo no más he pegado Esto es pulio ¡Dime con cuál es! Esto es pulio ¡Pará, para, Mariana! ¿Te estoy agarrando? Ok Cálmense, cálmense, cálmense No, ahora te dejo Esto es cabezazo, esto es cabezazo A ver ¿Cómo haces el cabezazo? ¿Cómo hiciste eso? Con... Es que yo estoy con mando Con la B Con tu rule Mira, mira, mira ¿Cómo que con mando, cabrón? Con teclado Suéltame, 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 ¿cómo me agarras? No, no, no Suéltame, pendeja Suéltame, pendeja Con el chip Suéltame Dame la mano Suéltame Suéltame Suéltame, pendeja Quiero ver cómo te agarro Con el chip Me hago Me hago Ven 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 La madre, ¿cuánto? No voy a dejarme mis putos controles Ven, levántate Levántate Quienes tú un camaro, no me importa Eso Y péscate con la otra mano, cabrón Ahora sí, pinche huerquito Ahora sí Esbren Esbren No sé nada No sé nada Ay, qué pedo, cuaqueti Adiós, Roger, adiós No, ¿por qué? No quíramelo a Alexo A la verga Tíralo, tíralo a ese pendejo Tíralo a ese pendejo Verga, Roger, eres el más idiota Vamos, váquete Agárame, güey Suéltame, suéltame 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 2009 La caída de Celca No, cabrón Sí, es como el video viral Ya, güey Ven, ya, güey Esto se va a volver viral No, no ¿Cómo te sueles? Gracias, coquití Gracias, gracias Ándale, contra los dos Pentejo, cállale Cállale, cállale Adiós Me voy a agarrar a alguien ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿A poco sí, mi amor? Suéltame, suéltame, zorra Suéltame, zorra ¿Cómo subo? Toma, culero Siempre me diste mala vibra ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Ah, la virgen Suéltame Siempre me diste mala vibra Tú y tu inglés No, ¿por qué dices eso? Hazte para allá, culero Vámonos Adiós Si trafica droga O alguna pendejada así No puede ser tan bueno ¿Por qué dices? Toma, culero Tú y tu pinche bartending ¿Crees que con eso no vas a...? Ahí está Osvaldo, saldame, no te vas a subir Osvaldo, agárame Se agarra a su madre, tú también ¿Cómo me subo? ¡Hola, hola, hola! Pendejo, te agarré, pendejo De la cabellera, no ¡Ay, no! ¡Jajajaja! ¡Ay, no! Oye, ¿qué le está pasando? Osvaldo, sigue todo Osvaldo, eres un pendejo A dormir, pendejo A dormir A dormir ¡Mira! ¡Came! ¡Sago a la luz! ¡Ah, esas mamadas! ¿Qué? Los dos estaban en el agua Esto es una mamada de juego Envidiosos, envidiosos Envidiosos ¡Otra vez! ¡Cupi, haz cabezazo! ¡Cupi, haz cabezazo! El cabezazo es... Díganle algo, díganle algo Esto es una mamada de juego Con el couturrúl Con el couturrúl es el cabezazo Mira, tranquilo Vamos a darle... Quiero agarrarme a algo ¡Una, coquete! ¡Ah, por mío! ¡Ah, sí, agarraba! A ver, quédate, quédate Un segundo roger Solamente para ver, please A ver, a ver, dale, dale, dale ¡Ah, mira! Así te llevo Ven, mi amor Ven, chiquito ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Sí, papi! ¡Suéltame! ¡Papi, llévame, please! ¡Eh, eh, eh! ¡Ven, vamos a... ¡Ven, papi! ¡No! ¡Es que estoy viendo cómo jugar! ¡Eh, eh! ¡Ven, dame la mano! ¡No me pegues! ¡El tentaculo, el tentaculo! ¡Suéltame! ¡Primo! ¡El tentaculo! ¡Pulpo, por! ¡Te traigo un sacrificio! Déjate, Canelo, hijo de tu... Aquí tengo a los dos niños ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No te metas en el... ¡Puta madre! ¡Eso no es cierto! ¡A la escuela! ¡No, mames! ¡Estoy bien pendejo! Juan, Juan A la escuela, venga No, mames, pendejo No duro nada Déjamelas en paz Vengan, 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 vengan ¡Vamos! ¡No! ¡Con Jete levanta! ¡Vamos con el pulpo! ¡Vamos con el pulpo! ¡Vamos con el pulpo! ¡Tentaculo, no! ¡Tentaculo, no! ¡Sprint, no me toques! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos con el rollo! ¡Vamos con el rollo! ¡Ey! ¡No, esprint! ¡Espera, espera! ¡Vamos con el rollo! ¡Vamos con el rollo! ¡Vamos con el rollo! ¡No, no, no! ¡A la verga, picho! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, ey! ¡A la verga! ¡Ey, culé! Es que yo lo vi en una página china, eh ¡Esprint, guantonero, hijo de puta! ¡No! ¡Haz bato! ¡Haz bato! ¡Haz bato! ¡Haz bato! ¡Me agarró el teto de uno! ¡Adiós, idiota, te veo en el infierno! ¡Adiós! ¡Ey, qué te pasa! ¡Qué! ¡Aaah! ¡Me vienes por... ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Ten! ¡Sacrificio! ¡Sacrificio, sacrificio! ¡Sacrificio! ¡Llévatelo, guacho! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Rivers, al menos! ¡Llévatelo a tu tío! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo a tu tío! ¡Llévatelo! ¡Puta madre! ¡Rivers, ayúdame! ¡No puedo, rey! ¡Me va a coger! ¡Al guacho, al guacho! ¡Llévate al guacho, pulpo! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a dártelo de sacrificio! ¡Vienen conmigo, vienen conmigo, hijo de puta! ¡Sacrificio! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Ey! ¡Déjate, culero! ¡Déjate! ¡Ya, péguense! ¡Oh! ¡Me durmieron, güey! ¡A mí no! ¡Dale, me maten! ¡Ese fue es! ¡No! ¡Uy, te durmió, güey! ¡Deja que me levante nomás! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¿Podemos...? Es que el pinche gatito de River me está que me cae bien gordo, güey. ¡Espérame! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Cabezazo ahí! ¡Cabezazo ahí! ¡Espérame! ¡Oh! ¡Sobrevivió a Sprint! ¡Qué pedo! ¡Espérame! ¡Espérame araña! ¡No! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo, pulpo! ¡No! ¡Manimos los dos, güey! ¡Eh! ¿Dónde está Sprint? ¡Mira! ¡Se está haciendo pendejo! ¡Toma! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Dúrmelo, duérmelo, duérmelo! ¡No! ¡No! ¡No te va! Es que no... ¡Ahora, ahora, ahora! No conecto ninguna, men. ¡Ahí está bien! ¡Uuuh! ¡Sacrificio, sacrificio, sacrificio! ¡Sacrificio, sacrificio! ¡River! ¡Pocasilla, pocasilla, pocasilla! ¡Ay! ¡River! ¡Ya, me voy, me voy! ¡Pocasilla, pocasilla, pocasilla! ¡Ya, muéranse, cabrones! ¡Ya, reverse está muerta! ¡Riverse está muerta! ¡Toma, culero! Yo te quería conocer en San Diego, jue de puta. Quería celebrar tu cumpleaños con tu familia y decidiste no ir a la TwitchCon. ¿La concha de tu madre? ¿La concha de tu madre? ¡No, no, 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 no! ¡Sprint! ¡No mames! ¡Sprint, no te dejes! ¡Pégale una piña! ¡Pégale una piña! ¡No, pulpo! ¡Cabezazo, cabezazo, cabezazo! ¡Ahora, ver! ¡No mames! ¡Brinca, güey! ¡Cómo brinca el sprint! ¡Cómo lo tiro, cómo lo tiro! ¡Eh, con Chip, con Chip! ¡Levántalo, levántalo! ¡Oh, el pulpo, güey! ¡Deja que me levante! ¡Déjame que me levante, culero! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cabezazo, cabezazo! ¡No, Sprint, cagaste! ¡Yo vi más películas de pulpos que tú, culero! ¡No mames! ¡Te cagaron, güey! ¡Y el pulpo te mató! ¡Fue una muerte muy icónica! ¡Vamoo! Yo siempre vi, Shaq Farro. ¡Shaq Farro! Ok, ya le agarré la onda, ¿eh, cabrones? ¡Ahora sí! ¿Sí? Bueno, ya es la séptima partida, Juan. Ya nos vamos todos. Ya puedes hacer contracciones adecuadas. Exactamente, exactamente. ¡Ahora sí! ¡A la vez! ¡Gara a tu madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡Y fue el pendejo al que tiré! ¡Yo, güey! ¡Pendejo! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Estoy... ¡Oh! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Qué mariano peluchador! ¡Qué maravilloso que me aventé! ¡A la madre! ¡Bolo, yo me suicidé para tirarlo a Juan, boludo! Yo le doy un putazo a River si cayó un chingo. ¡Uy! ¡Bueno, bueno! ¡Lucha libre, lucha libre! ¡Lucha, lucha libre! ¡Mucha lucha! ¡Bueno, estar descuáquete! ¡River! ¡No, River! ¡River, equipo! ¡River, equipo! ¡River, equipo! ¡A la verga, Juan! ¡Ey! ¡A los que se están chupando los penes afuera del ring! ¡Ey, Juan! ¡No, Juan! ¡Podemos hablarlo, Juan! ¡No, no! ¡Lo voy a poner en ambiente! ¡No! ¡No! ¡Andale, pinche huerquito! ¡Sí, me sigue diciendo cosas! ¿Cómo le dijiste? ¡Huerquito! ¡Ah! ¡Huerquito! ¡Oh, puto! ¡Ay! ¡Venemos a River si meroz! ¡Vamos a River, pendejo! ¡Vormase! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ese es River, culero! ¡Ese es River! ¡No, Marti! ¡No! ¡Eh! ¡Te dejo vivo, Juan! ¡Te dejo vivo! ¡River, no mames! ¡River! 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 ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, River! ¡Sin pinche equipo, pedazo! ¿Quién es este? ¡Pégale al Mariana! ¡Sin pinche equipo, pedazo de culo! ¡Cállate a la verga, pinche Nacho Libre, pendejo! ¡A chingar a su madre, Nacho Libre! ¡A la verga, Nacho Libre! ¡Sí, pendejo! ¡No, no! ¡Toma, culero! ¡Lo saco yo! ¡Fuck you, cuanquete! ¡Suéltame! ¡No! ¡No, pendejo! ¿Qué ibas a hacer? ¿Digo? ¡Ah! ¡Ay, no, virga! ¡Yo lo saco! ¿Qué haces? ¡Me la está chupando! ¡Espérate! ¡Ey, pinche aprovechado, Lizos! ¡Lizos, Lizos! ¡Lizos, sí! ¡Aprovecho que me va a chingar! ¡Lizos! ¡Royer, vamos a estar grabando a su verga, dos! ¡No, pendejo! ¡No! ¡No! ¡Ey, otra vez! ¡Royer quería a Chespito! ¡No, qué pedo! ¡Royer! ¡Suéltame! ¡Royer! ¡No, os mando! ¡Suéltame a la verga! ¡Royer! ¡No, eh! ¡Dale, mátalo, mátalo, Rivers! ¡Rivers! ¡Ok, Rivers! ¡Aguanta! ¡Eh, eh, eh! ¡One by one! ¡One by one! ¡Párate, Rivers! ¡Párate, Rivers! ¡En cada esquina! ¡En cada esquina! ¡Esa está en inglés! ¡En cada esquina! ¡En cada esquina! ¡En cada esquina! ¡Dale! ¡Dale! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Gana a su madre, pinche Rivers! ¡A la verga! ¡Anda, anda! ¡A la verga, Rivers! ¡No, vamos! ¡Ira nomás! ¡Ira nomás! ¡A la verga, Rivers! ¡Se la volteó! ¡Se la volteó! ¡No! ¡Rivers, qué pedo con tu fuerza! Yo no voy a apoyar a ninguno de los dos porque los dos se chupan el pene y eso no está bien. ¡Güey! ¡No! ¡Rivers! ¡A la verga, Rivers! ¡Sí! ¡Eh, Roger tiene tres ganadas! ¡Vamos a matar a Roger primero! ¡Sí, vamos a matar a Roger por mierda! ¡Es el que va a ganar! ¡Sí, hay que matar a Roger! ¡Hay que matar a Roger! ¡Hay que matar a Roger! ¡Todo contra Roger! ¡Todos contra Roger! ¡Todos contra el verde! ¡Todo contra el verde! ¡Todo contra el verde! ¡Todo contra el verde! ¡Todo contra el verde! ¡No tengo tripita, pendejo! ¡Ya, ey, ey! ¡No! ¡Ay, me caí, Juan! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, Rivers! ¡No! ¡Ven aquí, pendejo! ¡Sobrevivo, eh! ¡Rivers eres una mando! ¡En esta no he jugado nada! ¡Madre! ¡Os mando, os mando! ¡Os mando, os mando! ¡Os mando, mi culo! ¡Os mando a mis huevos entonces, chicas de tu madre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Roger, hay precio en tu cabeza! ¡Vete a sus a quien te desparta la madre! ¡No, Paquete! ¡No, Paquete, agárrame, güey! ¡Pártale la madre, Mariana! ¡Claro que sí, Paquete! ¡Mira, yo, no! ¡Te voy a meter un putazo por pendejo! ¡Paquete! ¡No veo mi mono, güey! ¡Es que no veo por el malo! ¡Ay, qué pendejo, qué pendejo! ¿Y ganó? ¡Ah, no, 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 no! ¡Dale, Paquete, tío! ¡Acaba con él, acaba con él! ¡Déjame ganar! ¡Déjame ganar, güey! ¡Eres pussy, eres pussy! ¡No, no, Paquete! ¡No, no, no soy un hombre, soy! ¡Ahora lo puedes! ¡Ah, tu madre! ¡A la verga! ¡Vámonos! ¡No, mames! ¡Te pendejo, te pendejo! ¡Te pendejo! ¡No, mames! ¡Te pendejo, bien cabrón! ¡Te pendejo, te pendejo! ¡No, no, eso no te vale! ¡El sprint solo es bueno para Minecraft! ¡Uh! ¡Tengo una estrellita y bueno! ¡Uh! ¿Qué digo, qué digo? A ver, esperen, me voy a cambiar mi personaje, me voy a cambiar mi personaje. Sin dinero de por medio, nada es divertido en la vida, hay que apostar. ¡Agué, me de sus! ¡Por cierto, by the way! ¡Verga! By the way, canal, ¿cómo es? ¡It's Quackity! Ya pues, no, perdón. Espérenme, me estoy cambiando, ¿ok? ¡No, no, no! ¡Apuesta, apuesta! ¡No tengas miedo! ¿Pero eso no lo haces antes del stream o qué? ¿Cómo? Podemos apostar. 25 sub... No entendió, no entendió. ¡25! ¿O más? ¿Cómo? ¡Nada, 100! ¡Nada, mentira, 25! ¿Qué le pasa? Es que desde que empezó a vender sus bebidas, le llega lana, pero re chabrón. Sí, eso sí es cierto. Sí, sí. Habla el que tiene... Habla el que tiene merch en... ...Sangilandia, boludo. Deja, joder. En Disneylandia, ¿eh? Vas a Disneylandia y ahí hay una sección de Quackity. A ver, ¿cuántas subs? ¿Cuántas subs, pues? Vamos a hacer 25, vamos a hacer... No, no apostemos dinero. Pero yo me la paso comprando bebidas energéticas de que Monster, Red Bull y no me sale ninguna que es así como la tuya, men. ¿Cómo puedo encontrar la tuya acá en México? En México todavía no hay, boludo. Pero en Argentina puede encontrar la población. Yo también quiero patrocinio. ¿Cómo le hago para anunciar tu bebida, Spring? Ajá, ¿me puedes hacer llegar bebidas, por ejemplo? Bueno, cuando vayas a México en enero es de show. ¿Y quién te va a recibir aquí en enero con el permiso de quién o qué? Tiene fecha y todo. Ah, pues son los eslas, no mames. Pues sí. ¿Tú crees que podamos coitorrear? No te van a invitar, por culero. Spring, ¿tú crees que podamos coitorrear? Salimos de joda, boludo, cuando vayas. Estaría increíble, ¿eh? Yo siento que vamos a acabar hechos mierdas con una botella en el culo. Pero a ti no te da miedo México, ¿verdad? Nada, no me da miedo México. Güey, es de Argentina, no seas mamón, güey. No seas mamón, güey. No seas mamón, Argentina. Vámonos, en enero, acá tenemos sprint en enero. Falta yo, falta yo. 25, 25 subs o 50. Invítale, Juan. 25, 25. 25, 25. Sí, 25, 25. Pero... ¿Me pueden invitar de nuevo, por favor, juega? No, Roger, es que invítelo. ¿Pero qué pedo? Estoy jugando con teclado todo culero, güey. No mames. Ay, sí, mira, sí. ¿Me pueden invitar de nuevo? Juan Guarnizo, si ya no quieres jugar, entonces come mierda. No necesitas invitación, Juan. A través del Steam te puedes unir. Te acabo de invitar a ver. A ver. Ya estoy. Ay, te invita a la sala, te invita a la sala. Ya estoy, ya estoy. Uniéndote al grupo. Ya está. Listo. Ya está, gente. Para que no sea confuso, revisen de quién es el mono de cada quién. Ok. Ándale. Hillary Clinton. O sea, Morty es Quackity. El luchador naranja es Mariana. Mariana, el frijol verde es Roger, el constructor rojo. Juan, por favor. Juan, no mames, Juan. No, no, lo dije con esa intención, pendejo. Juan, los comentarios, güey. Sé que soy mexicano, pero no mames, güey. Por favor. Dale, por favor. Juan se mueve a México y ya me la sé de confianza. Se olvida que es colombiana. Oye, es que si eres como un edamame, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Tú también. Ay, Dios mío. Espera, no me reacciona. Espera. ¿Quién es este? Espera, mi mando no reacciona. Espera, pendejo. Tíralo por racista. Ay. ¿Por qué no reacciona? Adiós a mi puto mando. Ya está a los huevos de este puto juego. ¡A la brilla! Me va a dar 25 putos. Espera. Es que este está divertido. Espérate. Mira, espérate, espérate. Vamos a hacer lore. Vamos a hacer lore. Vamos a hacer lore. Mira. Muere las palancas. Mira, se está escondiendo. No, 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 no. Hacia atrás. No, güey. ¿Qué te pasa, cabrón? Dale, güey. Es el bully de la escuela, güey. Te voy a dar mi... ¡Me mando un tiburón! ¡Me mando un tiburón! ¡Métete, Revers! ¡Métete, Revers, ahí! ¡Ese lo mandó Juan! ¡Ey, Revers, qué pedo! Va, 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 va. Hay un tiburón ahí, guarda, boludo. ¡Ay, cabrón! ¡Ahí viene el tiburón! ¡Osvaldo! ¡Oigan! Tengo una pregunta y espero que me respondan de manera muy sincera. ¿Sería posible que nos salgamos de esta partida y volvamos a entrar? Es que me rindo con el mando. ¡Oh, capo! ¡Ay, 25! ¡Supre el juego! Es que te estaba salvando del tiburón, Revers. Nos salimos. Nos salimos. Ok, ok, ok. Es Juan Guarnizo. Bien. Reinicio, reinicio. Reinicio, entonces. Pero, ¿con qué te...? Solo si te disculpas con Roger. ¿Qué coño está pasando? Roger, me disculpo por... Solo si dices que el Mariana es el... Por ser racista, por ser racista. ¡Los dos me vale verga! Entonces reiniciamos. Oye, güey, ¿pero cómo le hago para aventarte? Eso no te importa a ti, Revers. Eso no te importa. ¿Qué pedo con el Osvaldo, güey? ¿Qué pedo? Así juega con lo que tengas. Pero, pero... ¿Nos salimos? Pero porque eres así de miso. ¿Cómo se sale? Ya imité a... ¿Cómo se llama? A Juan Guarnizo a la sala. Ya estoy. Los demás háganse para atrás. ¡Háganse para atrás, cabrón! ¡Hijo de la mierda! ¡Sígueme, cabrón! ¡Anda va a salir focuseando, cabrón! ¡Ya valiste, verga, pinche! ¡Cagaron, cagaron! ¡No, por mí! ¡Ay! ¡Ey, háganse para... Bueno, es que ustedes no entiendenme. ¿Cómo van a ir a... Ok, y ahora sería posible que me expliquen los controles con teclado? No, estás pendejo. Control, shift. Y mouse. ¿Cómo? Control, shift. Control para cabezazo, shift. Para levantarlo. Lo tenía agarrado y después el mouse. Tipo, para manejar los brazos. Me salí, me salí. ¿Y cómo sueltas a alguien sprint? Eh, no sé. Yo suelto el shift. Y suelto los brazos. Ok, ok. Ok, ¿falta alguien? Yo. Ya. ¿No? Ya estamos, ¿no? Listo. ¿Por qué juegan los dos personajes? Hay dos Marianas. Hay dos Marianas, hay dos Marianas. Oye, ¿tú me pones de eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy flasheando? ¿Estás flasheando, pa? ¿Estás flasheando, pa? ¿Estás flasheando, confianza? ¿Por qué Hillary Clinton es RGB? ¿Cómo? ¿Cierto? A ver. Ya estamos, ¿no? Me voy a vestir de otro. Espérame. Es que quiero cambiarme el puto color, pero ahora no me lo permiten. ¿Por qué le dices así el color, cabrón? Pálmate. Uy, ¿cómo hacen para cambiarse el outfit? Este, con el botón. Alte F4. No, no me deja. Ah, no me deja. Creo que le pezó a Mañana, ¿no? Vámonos. ¿Mariana? Ah, se muteó, se muteó, se muteó. Hola. Hola. Buenas tardes. Es que el problema está en que Juan Guarnizo la cagó. A ver, lo vuelvo a invitar. ¿Hizo o qué? ¿Me la buggearon, men? No. Nah. El pobrecito del Mariana, güey. No, güey. Recen por él. Ahí va. Invitar, invitar a la sala, invitar a la sala. Ahora, nada más. Únete. ¿Y Juanquite y yo lo tengo en amigos? ¿No lo tengo en amigos? ¿Me tengo que unir otra vez a ti? Sí, por favor. Ok. No te preocupes. Unidse, unidse. A ver. Unid, unid. Unid. Dale, Juan, unidte, que me tengo que unir a... Unid, es unidte, es unidte. Rivers, ¿por qué chingada estás vestida así como de muerta? ¿Estás ahí chingada, no? No, te ves toda muerta. ¿Por qué te ves? Soy asmático. No mames, Rivers, si preocupas. Acuérdate, ¿qué me pongo? Ponte como eres tú en realidad, Rivers. Entonces, ¿a quién le tocó los 25 subs? Yo gané. Ok. Ok. Ok, ¿ya estamos listos? ¿Qué hacemos, mapo? ¿Estamos de nuevo 25 subs? Sí. Sí, 25 subs. Entonces, con chifa, agarro, con control, cabezazo y con... Con el mouse, los puños, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuáquite parece un señor de esos de los que te ofrecen dulces y la chingada? Sí, de los que se sacan la verga. Niño. Ajá, sacan el pene. ¡Mírame, mírame el pene, niño! Y se van. No mames, me quedé con el pinche toro, güey. No, vamos, vamos, vamos. Te representa el toro. Sí te queda, sí te queda, sí te queda. Está bien, está bien, te queda. Tienen el mismo piercing. ¿Qué quieren decir? ¿Qué quieren decir? ¿Qué quieren decir? Porque tienes unos huevotes morenos así como el toro, güey. Anda. Sí, es cierto, sí, es cierto. Vamos. ¡Sprint, sprint, sprint! ¡Sprint, sprint! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Vamos, vamos por este pendejo! ¡Ey, qué pedo con el que hay! ¡Cálmate a la pinche vagabundo, miado! ¡Vete a la verga! ¡Ey, qué pedo! ¡Ey, qué pedo con el vagabundo! ¡Vete a la verga! ¿Qué pasa, capo? No, 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 no. ¡Vete a la verga! ¡Levántate, levántate! ¡Vamos, vamos! ¡Segundo round! ¡Ya, pinche vagabundo, güey! ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡Tú no has cogido! ¡Señor, no, señor! ¡No mames, aquí hay toro! ¡Déjame amigo, cabrón! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve a la señor, güey! ¡No, hey! ¡A la verga! ¡Amá! ¡Se llevan a mi primo! ¡Primo, güey! ¡Quieren llevar el año a Vinny, cabrón! ¿Y quién es ese pedazo de mierda, güey? ¿Quién es el de pinche Ghostbusters? ¡No, no, no, no! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡Soy un yogur de fresa! ¡No, no, no! ¡Me tiraste y caes vos! ¡Me tiraste y caes vos! ¿Quién va a ganar el Mundial? ¡Dime! ¡No! ¿Quién va a ganar el Mundial? ¡No! ¿Qué te importa? ¿Quién va a ganar? Si dices Argentina, te tiro. ¡Tengo el pedazo de culo! Si dices Argentina, nos caemos los dos. ¡No, no, perdoné, te la 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 perdoné. ¡Ey, suéltame! ¡Vagabundo, cabrón! ¡Eh, el vagabundo! ¡Las llamadas! ¡Dime la cara, cabrón! ¡Osvaldo, Osvaldo! ¡Ayúdame, vagabundo! ¡Nomás te quiero enseñar mi pito! ¡Eh, no, no! ¡No! ¡Ayúdenme al Mundial! ¡Deja a mi primo! ¡Ah, ah! ¡No! ¡No! ¡México, la única respuesta correcta! ¡Suelta a mi primo, cabrón! ¡No me estás en lo que no te importa, amigo! ¡No quieres a la escuela, mamá! ¡Suelta a mi primo! ¡Cáles saltando a su mierda! ¡Si querías ver, tómale foto, pues! ¡Primo, nos vemos! ¡No, no! ¡Primo! ¡Porque Sprint no se cae! ¡Me voy con mi primo! ¡Primo! ¡Royer, qué pedo! ¿Me tiré con mi primo? ¿Quién ganaría? ¿Juan Guarnizo o Sprint? Algo que todo mundo quiso de siempre. La batalla final. ¡Uy, se cae el piso, eh! ¡Háganle, comentarista! ¡Se cae el piso! ¡No! 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 ¡No estamos aclarando! ¡Sprint contra Juan! ¡Pilea de Dios! ¡No, no! ¡Este es el Chihuahua Bermúdez hablando aquí ahorita! ¡Se viene, cabrones! ¡Se va a poner buenísimo este partido! ¡Prepárense! ¡Porque hoy tenemos la pelea del ciclo! ¡Sprint contra Juan! ¿Quién ganará? ¡Así es! ¡Grande, grande! ¡Lo tiene Juan Guarnizo! ¡No, lo dejó ir! ¡Lo dejó ir! ¡Lo dejó ir Juan Guarnizo! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Empate! ¡Nadie ganó! ¡Nadie ganó! ¡Repito, nadie! ¡Pendejo! ¡Qué piloto! Ganó el amor. Es por 25 subs, ¿eh? Eso es mucho dinero. ¿Todos le vamos a dar 25 subs a ese cabrón que gane? ¡Sí! ¡A la verga! Te asaste todo tu dinero en el Camaro, ¿verdad? Ya no tienes. ¡Guakiti! 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 ¡Cuidado porque aquí pasa un tren y es peligroso! ¿A poco sirve? ¡Eh! ¡Cabrón! ¡No me peguen! ¡Soy un yogur de fresa! ¡Vean al vagabundo! ¡Estamos en su pinche casa del mendigo este! ¡Cómo me salgo! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Ah, un toro de mierda! ¡Pendejo! ¡Es que es el pinche bonito! ¡Vamos a meter unos vergasos! ¡No, viejo de mierda! ¡No, viejo de mierda! ¡Quiero que me puse a la mierda! ¡Argentina! ¡No, no! ¡Royer, Royer, Royer! ¡Déjame amigo! ¡Vete a la mierda! ¡O te amies tan tren! ¡Déjame amigo! ¡Ven, te agarro, te agarro, te agarro! ¡No, tiene que pupar Argentina! ¡No, no! ¡Voy a pupar Argentina! ¡Adiós! ¡No! ¡No, Argentina! ¿Qué pasó, capo? ¡Oh, tu madre! ¡Ya la verga! ¡Ya se ha matado la hora! ¡El vagabundo está arriba haciéndose pendejo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Eh, pinche pude puta! ¡No, no! ¡Qué hace! ¡Tú me golpeaste! ¡Bájese culero, bájese! ¡Suelte el barrote en el metro! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Suprín lleva media hora intentando subir! ¡No mira para arriba! ¡Que no traigo calzones puestos! ¡No tengo calzones! ¡Suprín, cómo lo hiciste! ¡No sos cochino, pinche viejo culero! ¡No, madre! ¡Adiós, Juan Guarnizo! ¡La reconcha de tu madre! ¡Ahí va! ¡Qué pedo con el viejito sabe Karate Kid! ¡No mames! ¡Ay, me voy a hacer pendejo un poquito más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a hacer pendejo un poquito más! ¡Ay! ¡Podría utilizar eso! ¡Royer que gana siempre! ¡Ey, sprint nos al mamón, güey! ¡Ey, sprint nos al mamón, güey! ¡Ey, sprint! ¡Ahora le pelees a ustedes dos, viejo de mierda! ¡Vamos, viejo culero! ¡Vamos, viejo culero! ¡No, ven que los múfilos! ¡Ah, sí, cabrón! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Me voy a hacer pendejo un poquito! ¡Me voy a hacer pendejo! ¡Pensé que éramos hermanos de leche, güey! ¡Pensé que éramos hermanos de leche, güey! ¡Múfalo! ¡Múfalos! ¡No! ¡No mames! ¡Pensé que éramos hermanos de leche! ¡Pensé que éramos hermanos de leche! ¡Pensé que éramos hermanos de leche! Confía en ti, Osvaldo No mames, Osvaldo, regresaste Múfalos o mueres No mames El elotero se cayó en el metro No, se llevó al argentino Y se salvó el elotero Osvaldo, a la verga A mi mirca No se murió ¿Quién sigue vivo? ¿Cómo veras sobrevivió? ¿Sprint? A chingar a su madre El vagabundo se está apoyando No me grabes hijo, no me grabes Estamos aquí en el metro de Cautemus Blanco Estamos aquí en la avenida Jiménez República Dominicana A ver cabrón, bájese Bájese cabrón Ese es el típico video que aparece en TikTok de Un vagabundo se polla un cono en el metro Deja de chingarse Por la ciudad de México No traigo calzones No traigo calzones Lánzalo, lánzalo Lánzalo, lánzalo No, lánzalo Lánzalo Ya lanza el pinche exhibicionista Mierda Así soy Pinche viejo lerno Cochino Hágase la bebé Vente aquí Vente aquí Vente aquí No, no ¡Hala! ¡Hala, bebé! ¡Cuaquete! ¡Oh, bebé! ¡Cuaquete! ¡Soy pelón! ¿Por qué le pega a la pared? ¡Todo pipa! ¡No, madre! ¡Volví a ganar el amor! ¡Valió la pena! ¡Valió la pena! ¡Me vale verga! Mientras cena... ¡Nadie ha ganado ni madre! Se está poniendo a hacer esta cosa, ¿eh? Respeto Yo opino Que bajemos la jaula Y que alguien se meta Yo opino Que te calles el hocico Pinche perro ¿Cómo ves? Te pendejearon Te pendejearon ¡Suelta puta mierda! ¿Seguro que te quieres morir primero? ¿Cuán Guarnizo? Te recuerdo que tú eres creador de contenido ya No eres competitivo ¡Vamos con... ¡Métete a la puta jaula! ¡Ey! ¡Vamos con... ¡Métete a la puta jaula! ¡Ya! ¡Suelta a la puta jaula! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Me voy a hacer pendejo! ¡Me voy a hacer pendejo acá arriba! ¡Hira este, güey! ¡Nadie te trae cuidado! ¡Pero por eso vine! ¡Suéltame, pinche! ¡Eh! ¡Oro! ¡Suéltame, p***! ¡Suéltame, p***! ¡Suéltame! ¡Tire bola, tire bola, tire bola! Va, va, no vemos. A conocer el ébola. ¡Apónde se me ha dado los goles! Ahí está, perro. Mufa Messi, mufa Messi. ¡El tiburón! ¡Ah! Me le pinche caca. Todo lo que tienes que hacer es mufar a Argentina. Y te subo. A ver, Rivers, unamos fuerzas, Ben, contra Mariana. No, 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 no. Yo estoy trabajando, yo estoy trabajando. ¿Por qué me das de mí? ¿Por qué yo lanzo vergazos y no duermo a nadie? ¿Dónde estoy? ¿A quién le vas, p***jo? ¡Argentina! ¡Nooo! ¡No mames! ¡La final más esperada por todo el mundo! ¡No! ¡Ah, no! Todavía queda el p***jo de Roger. ¡Ven, matemos a Roger, matemos a Roger, matemos a Roger! ¡No, Rivers, contra Juana, Rivers, contra Juana, Rivers! ¡Rivers contra Roger! ¡A la v***a contra Portugal! ¡Ahí va el p***o! ¡Rivers, agárralo! ¡No! ¡No, Rivers! ¡Rivers contra Yogufruit, contra Yogufruit! ¡A chingar a su madre! ¡Tú eres más fuerte, lo siento! ¡Rivers, no! ¡Rivers, no seas una mona! ¡Rivers, me tienes a mí! ¡Rivers, suelta mi cabeza! ¡Rivers, un tiburón! ¡Rivers! ¡Rivers! ¡Rivers, sigalas, yo no te pago! ¡Rivers, un tiburón, Gurlón! ¡Rivers! ¡Rivers, Meta! ¡Rivers, mitrón! ¡Rivers genial reactors! ¡Temos putazos están echando! ¡Rivers a la v***a Yoguf Kamera y chinga a su madre! ¡Nooo! No me voy a por eso. ¡Ándale la jugular! ¡No! ¡Tóltame la mierda! ¡Qué bueno que se la coman, qué bueno! ¡Fáltame! ¡Juan! 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 ¡Pienta a los niños, Juan! ¡Pienta a los niños! ¡Puta madre! ¡Noooo! ¡Otra vez el pinche viturón! ¡Bájate ahora es culo, bájate ahora es culo, Roger! ¡Soy culo, soy culo! ¡Ah! ¡Ah! ¡River sigue viva! ¡Sigue arriba, eh! ¡Ah! ¡Ya lo puedo, güey! ¡No! ¡Ya lo puedo, güey! ¡Se lo van a tragar! ¡Se lo van a tragar! ¡Se lo van a tragar! ¡Con el coma! ¡Con el coma, Juan! ¡Mi mierdita! ¡Adiós, Rivera! ¡Tirame, joder, en el adeo, River! ¡No mames! ¡A River le están comiendo un brazosito! ¡Que se la chiquen! ¡Que se la chiquen ahí, déjala! ¡Quédatele viendo! ¡Mientras se sumerge el Titanic, eh! ¡No mames, qué dolor! ¡Roger corre! Me estás masticando, güey. Me estás masticando. Que se la lleven así, déjalo. Güey, no me puedo soltar. Pero ten un aletazo y te mueras. Eh, ayúdame, pinche Roger, no mames. Ya. ¡No! Lo siento. Ya, no mames. Güey, si Roger gana, yo no le pago. Yo tampoco. Y mientras se quedaba viendo, ¿eh? Mientras se quedaba viendo el pinche Roger. ¿Qué puedo decir? ¡Melea, pinche culo! ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Fácil. Es que, Juan, dile el comentario otra vez. Díselo. ¿Cuál? ¿Ah, sí? ¿Y el que habías dicho? Yo no voy a hacer nada. ¿Cómo? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Señor vagabundo, no hagamos nada. No putazos. No, no putazos. Mira, eh, señor vagabundo, hijo de puta. ¿Me colpito o no? ¡Mi Vini, pendejo! Toma, culero. Pinte, señor vagabundo de cagada. Yo por eso tengo un camaro y tú no. ¡Eh! ¡No! ¡Suéltame arriba! ¡Señor vagabundo! ¡Ay, cabrón, casi me voy! ¡Ay, güey! ¡Vaya hasta la verga, todo! ¡Sprint! ¡Sprint! ¡Déjame, güey! ¡A chingar a su madre de Rivers! ¡Lo siento, Rivers! ¡No, no! ¡Déjame, pára! ¡Déjame, pára! Juan Guarnizo, ten piedad de mí. ¡No, no! ¡Sprint! 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 ¡No, pelotudo! ¡Si lo tiro a Russell me da 10 subs! ¡Cállate, Sprint! ¡A chingar a su madre de Rivers! ¡Si matas a Roger! ¡Ok! ¡Ya, pinche sicario, güey! ¡Qué pedo! ¡Al pejón de ese! ¡Ey, qué pedo! ¡Su puto mierda! ¡Pero es Jesús! ¡Pinche cabezazo! ¡Ya, niño! ¡Vas a quedar pendejo! ¡Eh, ayúdanos! ¡Porque mis vergazos nos surgen efecto! ¡Vamos, Sprint! ¡Tú puedes! ¡Ey, Sprint! ¡No, Sprint! ¡Sprint! ¡Sprint! ¡Ay, no, eso es igual! ¡No, mames! ¡Sprint! ¡Sprint! ¡No, mames! ¡Sprint! ¡Ay, te quité el casco, Sprint! ¡Qué pedo! ¡Muérate! ¡Eso ya está la madre! ¡Para todos los jugadores! ¡Tengo un precio en la cabeza de Roger de Kismet! ¡Mántala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por Roger! ¡Por Roger! ¡Por Roger! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡¿Llegaras tu madre?! ¡No, hijo de puta! ¡Ándale, perro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Te mamaste! ¡Pero no tengo dinero para pagar! ¡No, mames! ¡Venga, pinche de toro, pendejo! ¡Muérate! ¡Dale, perro! ¡No! ¡No, Juan! ¡Juan, piensa en él que vas a hacer! ¡Ahorita mismo! ¡Ya estoy muerto, güey! ¡Ya estoy muerto, cabrón! ¿Qué? ¿Quieres que me rematen? ¿Quieres que me oringen en la cara, güey? ¡Ayuda! ¡Qué sacantante! Vamos, Juan Guarnicio. ¡Gana algo por primera vez! ¡No, no, no! ¡No, mames! ¡Juan! ¡No, mames! ¡Los putazos, los putazos certeros! ¡Juan, coturrulo, coturrulo! ¡Recuérdate, coturrulo es cabezazo! ¿Con mi qué? ¡Control, control, cabrón! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Ahí lo tienes! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames, Juan! ¡Pinche Juan Garbanzo! Aquí dicen es... ¡Oye, River, te pagué, te pagué! ¡Ey, Dios mío! ¡Jesús! ¿Qué pido con el sicario, güey, a la verga? ¿Qué pido, güey? ¿Por qué me quieres muerto? Ok. Tranquilo, cuidado, porque es peligroso, ¿eh? Aquí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Eso es un abrazo de grupo! ¡Oye, déjame en paz, pendejo! ¡Chinga tu madre, venga, 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 venga! ¡Cuidado, cuido, que no podemos caer! ¡No podemos caer, River! ¡Suéltame, suéltame! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Chinga, sal tu madre, vagabundo, mierda, men! ¡Ala, River, River, River! ¡Está Roger! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, qué pido con el sprint, porque todo está contra mí, güey! ¡Ey, ey, envidioso! ¡Oh! ¡Roger, hijo de puta! ¡Hijo de puta, tú! ¡Maten a Roger, mierda, maten a Roger, mierda! ¡Ey! ¡No, y este gato, chinga! ¡Qué pido, ese River! ¡Vamos! Así me sale la mierda, eh. Así me sale la mierda, se queda a todos lados primero. Es que yo no sé quién estoy picando, yo le estoy picando a todo. Perdón. Matando preso a la cabeza de Rivers. ¡Al fin, al fin! Échale ganas, mierda, échale ganas. Y primero me voy a ir por el pinche vagabundo de mierda. ¡Ya me mataste dos veces por tus golpes! ¡A la verga! ¡Pinche drogadicción que traes! ¿Y eso qué tiene de malo? ¡Tengo una enfermedad! ¡La necesito! ¡No, déjame! ¡Hijo de tu... ¡No vemos! ¡Qué pinche... ¡Uno menos! ¡Cómo le desierto a los homeless! ¡Pégale, Mariana! ¡Pégale, mátala! ¡Tu cabeza tiene precio, pedazo de culo! ¡Sí, pendejo! ¡Nos vamos los dos, güey! ¡No, no! ¡Mátala, mátalos, mando! ¡Mátalos, mando! ¡Yo nomás quiero que me den un lauco en el canelo, hijo puta! ¡No le han pegado bien al canelo, no le han pegado bien al canelo, güey! ¡Cuántame le peguen yo! ¡Está dormido, se ha dormido el güey! ¡Tampoco sí, eh! ¡Al chingar a su...! ¡No, Osvaldo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, no! ¡Déjame en paz! ¡Royer, Roger, te va a matar! ¡Riverse! ¡Nos vamos los dos, mierda, eh! ¡Nos vamos los dos, güey! ¡Premio! ¡Oh, no! ¡Concha de tu madre! ¡Royer! ¡Desaste de Mariana! ¡No, ¿por qué? ¡Qué pedo con el de los AOC Games, güey! ¡Nos vamos los dos, mierda! ¡Vamos a jugar un juego, Roger! ¡Giro que guayas se morirán! ¡No te sueltes! ¡No, no, no, mierda! ¡Osvaldo! ¡Me, me, me! ¡No! ¡Pamá, party! ¡Osvaldo! ¡Tengo que matarte! ¡Me pago mi conciencia! ¡Osvaldo! ¡A chingar a su madre, Osvaldo! ¡Lo siento! ¡A dormir! ¡No! ¡Daddy! ¡Daddy! ¡Daddy, chill! ¡No, hijo de puta! ¡No, no! ¿Qué pasa, Capo? ¿Qué pasa? ¡Esto no es Minecraft! ¿Vas a poner bloque? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué sí? ¡Ay! ¿Vas a dejar que te hablen así, Sprint? ¡No! ¡No! ¡Y le pegan! ¡No! ¡Órale, picho, Osvaldo! ¡A chingar a su madre! ¡Oye, Espérate, Sprint, pendejo, mierda! ¡No! ¡No mames! ¡Ey, ya! ¡No, Osvaldo! ¡A chingar a su madre! ¡Duérmase profundo! ¡Duérmase profundo! Yo no me dejaba hablar así, ¿eh? ¡Ah! ¡Eso le va a asustar al gobierno, bro! ¡Dari! ¡Dari! ¡Eso va a ser! ¡Mariana, no! ¡Mariana, no! ¡Para que lo tiro! ¡Para que lo tiro! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Sprint, no! ¡Sprint! ¡Conchudo, la concha en tu vienta! ¡Déjame ver que no falte ningún cabrón acá! ¡Ey, pendejo! ¡Suéltame! ¡Conchudo, le dice! ¡Suéltame! ¡Oh! ¡No mames! ¡Mariana, ayuda! ¡Mariana, ayuda! ¡Soy el ganador! ¡No, no mames! ¡Ese güey da de hacks! ¡No, oye! ¡Organica, choc! ¿Cómo escalas? ¡Ese cómo le estás agarrando con una mano el... ¡Oh! ¡Osvaldo! ¡Tú le haces al ejercicio, ¿verdad, cabrón? ¡Royer! ¡Royer! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Vente a la verga, hermano! ¡Ochiga, tu madre! ¡Ah, no! ¡Osvaldo! ¡Qué pesejo! ¿Cómo es eso? ¡Qué güey! ¡Qué güey estás! ¡Déjame, déjame, me pesco! ¡Vete a la verga! ¡Déjame, me pesco! Perdón, Chad, es que me ando sintiendo un poquito mal. Un poquitito. Pero no me quiero ir. ¡Ah, qué pendejo! ¡Pendejo, güey! ¡Osvaldo, estoy pendejo! ¡Por favor, ayúdame, güey! ¡Súbete! ¡Legal, legal, legal! ¡Dale! ¡Bien idiota! ¡Pero bien idiota que está! ¿Cómo? ¡Qué pedo, güey! ¡Oye, no, no! ¡Qué pedo con esa pinche falta de respeto! ¡Oh! ¡A la verga! ¡Ey! ¡Osvaldo! ¡Y tú me dices que comes! ¡Osvaldo! ¡Ay, tú me dices que comes! ¡Órale, órale, órale, órale! ¡Verdad, le cae un pinche paro encima cuando ramos! ¡Pinche vagabundo! Eso va por ustedes, Humberto. Eso va por ustedes. ¡Pinche vagabundo! ¡Cómo ando, cabrón! ¡No me digas así! ¡No me digas así! ¡Yo soy de la sociedad igual que tú! ¡A la verga! ¿Y este? ¡Otra vez el puto vagabundo! ¡No me hagas nada! 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 ¡No, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No morimos los tres! ¡No morimos los tres! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Era chiste! ¡No, hijo de puta! ¡Era chiste! ¡No traigo calzones! ¡Juan! ¡No traigo calzones! ¡Hola huevos! ¡Juan! ¡Está viendo todo el culo! ¡Ay! ¡Juan! ¿Dónde estás? ¡No brilla el sol! ¡Vagabundito! ¡Y ese pitote trae chicles, güey! ¿Por qué se le ven los huevos bien morenos? ¡Güey, trae chicles! ¡Qué pedo con el vagabundo! ¡A huevos! ¡Ganó! ¡Sí! ¡Ganó Juan! ¡Por primera vez en su vida gana Juan Barrizo! ¡Vamos! ¿Quién es el único que no ganó? ¡Riders! ¡No, no, no, no! ¡Cuajiris! ¡Déjenme ganar! ¡Uy! ¡Hay que matar al vagabundo ya! ¡De putazo! ¡Está que ganarlo! ¡Si le hacen los daños! ¡Ay, la verga! ¡Por eso, Juan! ¡No más por esa te dejo en paz! ¡No más por eso te dejo en paz! ¡No más por esa te dejo en paz! ¡Por favor! ¡Ya no puedes ganar, Juan Barrizo! ¡Entre los de la Pepsi y de la Pepsi! ¡Ya ganaste mucho la vida! ¡No! ¡Uy, la verga! ¡Estamos con misión imposible! ¡Estas trocas, no te... ¡Estas trocas, no te... ¡Estas trocas, no te... ¡Es como el... ¡Cuáquiti! ¡No te separes por nada del mundo! ¡Ahora, la puta! ¡No te sueltes, no te sueltes! ¡No te sueltes, no te sueltes! ¡Cuáquiti! ¡Yo defiendo de ti y tú dependes de mí, ¿ok? ¡Ya, pero llegamos a lo que yo no te preocupes! ¡No, cuáquiti! ¡Me cargo, cuáquiti! ¡No te sueltes, cabrón! ¡No te sueltes, no veo ni madres, ¿eh? ¡Cuáquiti! ¡No! ¡No mames! ¡A la puta! ¡Déjale ganar, déjale ganar! ¡Déjale ganar! ¡Aaah! ¡Mi cabeza, mami! ¡No mames! ¡Pinche vagabundo como viaja! ¡De la garama que subió en el camión sin pagar! ¡Eh, todos llevamos una win! ¡Es el final que todo el mundo pidió! ¡Oye, Sprint! ¿Pero si me crees que deseo o no? ¡A la verga! ¡La puta madre! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Te pido una pausa de no golpes, ¿ok? ¡Por favor! ¡Sprint, estoy en el camino! ¡Baby! ¿Papá? ¿Papá? ¡Eh, qué, qué! ¡Eh! ¡Eh, no me toques, no me toques! ¿Qué le pasa a Juan? ¿Qué le pasa a Juan? ¡Ahora que pinche mamabundo! ¡No se va bien! ¡A la verga! ¡Caifa! ¡Buenas tardes! ¡Sí, hay fuego, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, tranquilo, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Y estos chicles que te han hecho! ¡Vamos a platicar! ¡Ah, me estás agarrando del pitoide, cabrón! ¡Desde cuándo traes pinche infusil! ¡Ok, ok, te suelto, te suelto! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¡Mira, patrocinado por la NASA! ¡Mi pinche cohete que traigo entre las piernas! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Se me salió, se me salió! ¡Y también las palabras! ¡Buenas tardes! ¿Qué sucede aquí? ¡Oye! ¡Royer, te puedo preguntar algo de compas! ¡Sí, de compas! ¡Dime, dime, dime! ¡Miejo pudo! ¡Espin! ¡Espin! Espacio. ¡Y luego le pico! ¡A los dos botones! ¡Ven, vamos para que pruebes! ¡No, soy mucho! ¡Y ya! ¡Vamos para que pruebes! ¡Ven! ¡Vamos para que pruebes! ¡Ven! ¡Al fuego, al fuego! ¡Al fuego! ¡Papazos pero bien puestos los puestos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Embichalo a la verga, hijo de su puta madre! ¡Para que pruebes! ¡Para que pruebes! ¡Venga, mijo! ¡Chíngalo, chíngalo! ¡No, Juan, chíngalo! ¡Ya valiste madres, mijo! ¡Pues estamos aquí en la CDMX, hijo de tu puta madre! ¡Para que pruebes, Juan Guarrizo! ¡Para que pruebes! ¡Para que pruebes, Juan Guarrizo! ¡Eh, eh! ¡Órale, culero! ¡Ya valiste, pura pinche madre! ¡Para que pruebes, Juan! ¡No! ¡A la verga, pinche Mariana! ¡Sádico de mierda! ¡Te metiste en el barrio equivocado, culero! ¡Para que pruebes, Rivens! ¡No hubieras venido a México! ¡No hubieras venido a México! ¡Bienvenidos al centro, carnalito! ¡Bienvenido a la CDMX, hijo de tu puta madre! ¡Oigan, qué le pasaron a los otros muchachos! ¡No sé qué pasó, si les soy honesto! ¡Cartera, celular, peluca, todo! ¡Chínate al argentino ahora, puto! ¡Huegos! ¡Ay, cabrón! ¡A la verga! ¡Eh, a la verga! ¡Ayúdame, ayúdame, vagabundo! ¡Vámonos, vagabundo! ¡Vámonos de aquí! ¡Aguanta que me está queriendo arrestar un pedo! ¡Vámonos! ¡Eh, güey, ayúdame, güey! ¡Ay, te agarré del pito, perdón! ¡A la verga! ¡Ay, me lo espachurraste, güey! ¡Ay, ay! A ver, vagabundo, vamos a registrar que no tenga nada. ¡Estoy durmiendo, estoy durmiendo! ¡No me despiertes! Déjeme lo registro. ¡Ay, hijo de puta! Señor vagabundo, ¿usted es policía o qué es este macalón que trae? ¡Vámonos, puto! ¡No, no, no! Porque chingando a la gente mexicana, cabrón. ¡No, Maradona, no! ¡Vámonos! ¡Maradona! ¡No, no, 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 no! ¡Te la perdono! ¿Por qué se la perdonó el pinche Maradona? ¡Claro que no! ¡Vámonos, culero! ¡Órale, pinche Nacho Libre! ¡Múfalos! ¡Múfalos! ¡Pinche Nacho Libre! ¡Mío, un hijo de su puta madre! ¡Está bien cagado que en mi cabeza sé exactamente a qué huele el personaje de Quackity! ¡Me agarró la manteca como para que le diera Chesquito! ¡Ey! ¡No, me voy! ¡Osvaldo, no! ¡Estoy dormido! ¡Por qué no me he dicho esto! ¡Está borrachito! ¡Te vas a enterar de basura, eh! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Adiós, adiós! ¡Tú vas empaquetado para la chingada! ¡Ya, mátense! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vengan, vengan, suman, suman! ¡Servicio Express! ¡Ahí para... ¡Los de Amazon! ¡Los de Amazon! ¡Horales, mía, chingada, su madre! ¡Nomás no se despierta mi personaje, cabrón! ¡Párese, compa, párese! ¡Párese! ¡Párese, coquity, quedó pendejo! ¡No, vagabundo, vagabundo! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡Tú vas como paquete de mercado libre! ¡No, no, no, no! ¡Tú vas a tu madre! ¡No, no, no, no! ¡Vagabundo al horno! ¡Se pasaron con el viejito, culeros! ¡Pará, Maradona! ¡Ey! ¡Biche Nacho, libre! ¡Déjame, cabrón! ¡Ay, hijo de tu...! ¡Vamos, tiralo, hijo de puta! ¡Tíralo, tiralo! ¡Tíralo! ¡Qué pasa, coquita! ¡Qué pasa, coquita! ¡Tíralo, tiralo, tiralo! ¡No, hijo de puta! ¡Mátalo! ¡¿Qué pasa, coquita?! ¡Mátale, sprint! ¡Mátale, sprint! ¡Osvaldo! ¡Pégale, güey! ¡No puedo, no puedo! ¡Si puedes, Marta! ¡A la virga! ¡Ah, la virga! ¡Con que quedamos! ¡Ah, mamá, me quemé! ¡Me prometes que vas a ir a la TwitchCon! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Me prometes que vas a ir a la TwitchCon, sprint! ¡No te haré daño! ¡Si me lo prometo! ¡No prometo nada, hijo de puta! ¡Holo! ¡Anda! ¡Anda! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Rapidín, rapidín! ¡Uy! ¡Toma! ¡Ven! ¡No! ¡Ven! ¡Cabrón de mierda! ¡Uy! ¡No! ¡Anda! ¡A la virga! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡A la virga! ¡Ah, se mabó, eh! ¡Nacho! ¡Nacho al perro! ¡Nacho! ¡Todos hicieron barbecue! ¡Nachirri! ¡Barbque! ¡Barbque! ¡Todos hicieron barbecue de Texas! ¡Va, va, va! ¡Todos contra el Mariana! ¡Todos contra el Mariana! ¡Puto el que no ataque al Mariana! ¡Va, hijos de puta! ¡Bueno, me lo vemos! ¡Soy eterno! ¡Ataques al Mariana, pinche pendejo! ¿Qué? ¿Yo qué te hice, pendejo? Yo no te hice nada. ¡Oh! ¡Ahora vas a sufrir, idiota! ¡No! ¡Lo que te pasa! ¡Suéltame, mierda! ¡Va a ganar el Mariana, pendejo! ¡Va a ganar el Mariana! ¡Va a ganar el Mariana! ¡Va a ganar el Mariana! ¡Matamos al Mariana! ¡Matamos al Mariana! ¡Ay! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Soy Superman! ¡Es mi sueño! Enrico, muevo el culo yo. ¿Por qué está culiándose la puerta el Coquitín, güey? ¡Ay, pendejo! ¡Estoy perreando, güey! ¡Ya por mañana, güey! ¡Ya por mañana! ¡Mira, se está cogiendo un tubo! ¡Oye, por mí! ¡El Coquitín se está cogiendo una rendija! ¡Cuidado! Yo no te estaba atacando porque íbamos a ir por los baldos, güey. ¡Qué rico te mueves, Coquitín! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Me vienen los cables que sí me faltan! ¡No mames, coquitín! ¡Que son del metro, güey! ¡Me vienen los cables del metro, cabrón! ¡Péscate Coquitín! ¡Vas a valer madre! ¿Quién falta? ¿A quién me tengo que chingar? ¡Ayuda! 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 ¡Ya ganó el vagabundo! 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 ¡No mames, cabrón! ¡El vagabundo no hizo absolutamente nada! Oye, me van a llegar 25 subs de todos, güey. ¡Huevos! ¡Puros huevos! ¡Huevos, cabrón! Si gana Coquitín, yo no le pago. Yo tampoco le pago. A mí, lo único que te va a llegar, Coquitín, va a ser un foto huevo mía, ¿eh? Te lo juro. Lo único mío que te va a llegar por invarte es una denuncia. Espero estés listo. ¡No! ¡No te pego, no te pego! ¡No te pego! Ok, ok. Más te vale, más te vale. Tú peleate, tú peleate. ¡Osvaldo! ¡No, Osvaldo! ¡No, güey, güey! ¡No, no, no, no! ¡Mames! ¡Mames, piche, rivers! ¡Osvaldo, culero! ¡Tú no eres así, güey! ¡Toma! ¡No! ¿Qué pasa, capo? ¿Qué pasa, capo? ¡Ay, me huelen las pichas axilas! ¡Toma! ¡No! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No te pago de este pendejo! ¡Vamos! ¡No mames! 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 ¡No mames, perros! ¡Todos! ¡Cinco contra uno! ¡Me vale verga! ¡Todos contra el vagabundo! ¡Todos contra el vagabundo! ¡Va, va, va! ¡No! ¡No, no, no! ¡Estás seguro, pinche pelón! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, cabrón! ¡Tráganse, tráganselo! ¡Ay, cabrón! ¡Levanten la falda, pervertida! ¡No me levanten la puta falda! ¡Vaya, háganlo, salchicha! ¡Háganlo, salchicha al mierda! ¡Pinche muerte lamentable! ¡No, no, no, no! ¡No te hagas pendejo, pinche vagabundo! ¡Ya te hagas pendejo! ¡Vamos, venga, quítale, venga, quítale, venga! ¡Ey, vamos! ¡Vamos, vagabundo de mierda! ¡No! ¡No! Lo hicieron esa chicha, lo hicieron esa chicha. No, todavía no, ¿eh? Todavía no. ¿Qué son esas cosas que caen, güey? ¡Uy, qué mierda! Son como embutidos. Son penes, ¿no? Eso yo creo. Son dildos. ¡Chíngatelo, güey! ¡Chíngatelo, perriátelo, así, hijo de su puta madre! ¡Rivers no está haciendo nada! Es que no sé cómo subir, güey. ¡Deja de levantarme la falda! ¡Cochina! A ver tus bolas, mi amor. ¡Ey, aquí tienes que estar haciendo! ¡Párale, coñer, cochina! ¡Ay, nomás, el que se vino en los cables! ¡El que se vino en los cables me dice cochina! ¡No, madre, con qué cara me lo dices! ¡Con qué cara me lo dices! ¡A la verga! ¡Chupas, chupas, cabrón! ¡Vuélveme a dormir, cabrón! ¡Vuélveme a dormir! ¡Ándele, culero! ¡A chingar a su madre! ¡Bueno, nos vamos a ir a dos minutos! ¡Uy! ¡No mames, se salvarán todos! ¡Sigo vivo, perro! ¡Sigo vivo! ¿Qué? ¿Sobreviviste? ¡Suéltame, cabrón! ¡Chinga a su madre, la América! ¡Suéltame, güey! ¡Rivers, te cagada! ¡No! ¡La verga! ¡El vagabundo se mamó! ¡El vagabundo sigue la gana! ¡Suéltame, güey! ¡Mátale al vagabundo, par de tontos! ¡No, güey! ¡Mátale a la verga! ¡Usted es peliense, peliense! ¿Qué haría Luis Miguel en este caso? ¡Si tú supiste amar! ¡Pepi! ¡Toma! ¡Ay! ¡Chinga a la madre! ¡Ay! ¡Esto dice que tengo fiebre! ¡Párate! ¡Nos vemos! ¡Párate! ¡Nos vemos! ¡Ya! ¡Mierda, lésito! ¡Mierda, lésito! ¡Mierda, lésito! ¡Mierda, lésito! ¡A la verga! ¡Vagabundo! ¡Al madre, la madre! ¡No! ¡Al vagabundo, al vagabundo! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Rivers, no lo sueltes! ¡Rivers, no lo sueltes! ¡Suéltame! ¡La madre! ¡Suéltame, la madre! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¡Maradona! No, toma, ¿cómo no? Calzones y eso no me impide que gane. Suéltelo. Pinche exhibicionista de mierda. No mames, el vagabundo se me está poniendo de mal humor, la neta. Pinche señor. Puta madre, ¿cómo subía? Pinche vagabundo de cagada. ¡Maten al vagabundo mío! ¡No mames! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Sobrevive el petejo, sobrevive! ¡Sobrevive mi vidito! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Ahí, déjalo, ahí déjalo! ¡Ay, mi vida! ¡Ahí va, ahí va! ¡Pero por qué no le cae ningún puto embutido! ¡Ya! ¡Me duermo! ¡Señor, nos vamos a morir! ¡Eh! ¡No mames! ¡No, no, se muere! ¡No! ¡Ya, hágalos a chicha el puto! ¡Las costillas! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, pinche vagabunda! ¡Dormirme, cabrón! ¡Sigues tú! ¡Sigues tú, River! ¡No! ¡Ese es el peor puto! ¡Un vagabundo menos en California! ¡Culero! ¡Mayona! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡El Marana! ¡El Marana! ¡Ya va a ganar, eh! ¡Hay que matarlo! ¿A poco sí? ¡Me saco un huevo en directo! ¡Eh! ¡Eh! ¡No mames! ¡Ay no! ¡El Marana y Wackity! ¡No tiene ganar ninguno de los dos! ¡Dale, dale, dale! ¡Listo! ¡Te suelto, te suelto! ¡No, no, no! ¡Yo no vengo a pelear! ¡Yo voy al piso 20! ¡Pendejo! ¡Ey, ey, ey! ¡Cármate, cármate! ¿Alguna vez has hecho el amor en un elevador? Te voy a poner un pinche preso en tu cabeza ¿Ves que sea tu primera vez, pinche mierda? ¡Ah, sí! ¡No, güey! Te voy a besar en la pinche boca, ¿entendiste? ¡Ah, te voy a agarrar la pierna, mi amor! ¡Es pelea, es pelea! Te voy a morder el labio, pendejo ¡Yo te voy a morder la oreja, pendejo! ¡Vamos contra Spring, que está muy tranquilo ahí! ¡No, no creo! ¡Pendejo! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡No, vení! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡El Roger tiene más huevos! ¡No mames! ¡No mames! ¡El Roger parece tío borracho en Navidad! ¡Vado, Verga! ¡Quero todo! ¡Pendejo! Eso pasó por tener bolsas más grandes, cabrón ¡Qingada madre! ¿Cuántas llevan? ¡Fácil! La siguiente la gano yo, 100% Contra ¿A poco sí? El de hielo, el de hielo El de hielo, el de hielo, el de hielo, el de hielo El de hielo, el de hielo Es verdad, gana el Osvaldo Tienes mucha razón No, no, es a las 5, es a las 5 Esto está roto, esa pieza de hielo está roto No vemos, Rivers, gracias por tanto apoyo No mames El Roger está ahí tranquilo Si nadie le está haciendo nada Mariana te compró un boleto para ver el commander, te lo juro ¡Hala, el commander! No, 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 neta, neta Tiene rondas clásicas como el taquicardío Maldita gana el de hielo Es de gancho Es meta, es meta Sí, 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 te lo juro, te lo juro Osvaldo, eres tú el commander, cabrón Pues a la verga Yo, no, yo te doy un boleto Para Hachun y Mico Para Hachun y Mico Ofrezcan, ofrezcan Vamos a ver si te puede ofrecer este güey ya muerto ¡No! Porque el Roger se queda estúpidamente inmóvil Sin preocuparse Rivers, qué pedo la verga, qué pedo El toro mamá se despierta de vez en cuando a lanzar 3 vergazos, ¿verdad? Es que no sé qué picarle, güey No mames, no Estoy mimidito, estaba mimidito, hijo de tu puta madre Uy, tiburón Y te vas a mimir en mi huevo, mierda ¿Cómo que tiburón? Hay un tiburón, hay un tiburón Rivers, Rivers contra Mariana Rivers contra Mariana, mejor Vamos, ahí voy, primo A huevo, a huevo, buena de cara, Rivers Ahí se queda, de pendejo, eh Ahí se queda Empuja, empuja, empuja Rivers, Rivers, se durmió el tío, se durmió el tío Se durmió el tío ¡El hijo está dormido! ¡Suéltame, mierda! Arrastraron a Rivers a una muerte segura ¡Suéltame, pinche mierda! ¡Ah, qué pelo gané! ¡No mames! ¡Ah, qué pelo gané! ¡Para qué mierda! ¡Para qué mierda! ¡Para qué mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Échale gana, échale gana! ¡Ah, huevo! ¡Echale para la vida! ¡Ah, huevo! ¡No me toques! ¡No me toques, sucio! ¡Eso es el pinche quarkity, güey! ¡El del ah huevo! ¡Ah, huevo! ¡Órale! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡¿Qué? ¿Le haces así la voz? ¿Quiere su pinche chabel o qué? ¡No, así le hace! ¡El del meme, el del vagabundo! ¡Ah, huevo! ¡Huevos, cuate! ¡No, pendejo! ¡Ah, huevo! No, no le entiendo, no. Es que no sabe de meme mexicano. No sé de las cuates de... Es el único. ¡Ah, es el! ¡Oh, va a ganar! ¡Yo estaba me sé la caída de Edgar! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ya me... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no mames! ¡No, Juan! ¡No, Juan! ¡No, Juan! ¡Me vas a morir de nuevo! ¡Agárrate, agárrate de mí, agárrate de mí! ¡Gracias! ¡No, Juan! ¡No, Juan! ¡No, Juan! ¡No, Juan! ¡No, Juan! Lo dejo, señor vagabundo. Lo dejo, lo dejo. ¡Gracias! ¡En la verga! ¡Ey! ¡Maten a Roger, güey! ¡Qué pedo, pinche envidiosa! ¡A la verga! ¡Royer me salvó la vida, perro! ¡Soy un helado de enfermedadera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Péscate de mi pierna! ¡Péscate! ¡Péscate! ¡No, no, ya! ¡No! ¡Chingas a tu madre! ¡Hole puta! ¡No me toques, no me toques, Sucia! ¡No! ¡No me toques, Sucia! ¡Adiós! ¡Adiós, señor Michelin! ¡Sus llantas me valen verga! ¡Y no me gustan! ¡Se me poncharon tres! ¡No! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡A tirar la basura! ¡A tirar la pinche 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 basura! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Esto sí! ¡No lo voy a permitir en mi país! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es tu país, mierda? ¡Marruecos! ¡Vámonos! ¡A la verga! ¡No! 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 Mariana está una de ganar, ¿no? ¡Nadie le pague! ¡Nadie le pague! ¡No! ¡Está una! ¡Nadie pague! ¡No, no, no! ¡Está una de ganar, pedazo de culo! ¡Uno de ganar! ¡Échale ganas, eh! ¡Son cinco! ¡Son cinco! ¡Son cinco! ¡No has ganado ni madres, no! ¡Hora de ganar, pedazo de culo! ¡Has ganado ni madres, rey! ¡Sprint! ¡La concha de tu...! ¡Oh, la verga, Sprint! ¡Qué pedo! ¡Sprint! ¡Poquiti, poquiti, poquiti, poquiti! ¡¿Qué pedo el Mariana? ¿Sí le sabe? ¡Es una llave! ¡¿Qué pedo con este cabrón?! ¡Te dejo en paz! ¡La WW! ¡¿Es real o falsa?! ¡Qué miedo! ¡Es real! ¡Respuesta correcta! ¡Te dejamos! ¡Ey, Osvaldo! ¡Osvaldo, la verga! ¿El Mariana sí le sabe? ¿Choncina es real o es falso? ¡Es real, es real! ¡Yo lo vi en una peli! ¡Espera, pendejo! ¡Si es real! ¡Me sigue en Twitter! ¡Messi es el mejor jugador del fútbol! ¡Sí! ¡Deja a mi amigo argentino! ¡Verga, puta! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hala, virga! ¡Páquete y mátalo! ¡Ay! ¡Me dio un putazo! ¿Lo viste? ¿Qué le pasa al Mariana? ¡Uy, güey! ¡Calma! ¡El Mariana está maroneado! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Hala, virga! ¡La marometa que se! ¡Hala, ver! ¡Hala, ver! ¡La marometa que se! ¡¿Y por qué estamos más felices?! 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 ¡¿Cómo lo hacen tan bien los dos?! ¡Necesito esas ups! ¡No te voy a dejar ganar ni madres, cabrón! ¡Wey! ¿Qué pido con los brincos?! ¡Hasta es muerto! ¡Qué sencilla! ¡Tata! ¡Wey! ¡No se quiere anexar en los balda, güey! ¡No se quiere anexar, güey! ¡No se quiere anexar, güey! ¡Nos vemos, vieja mario balda! ¡Uy! 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 ¡Salve al viejo! ¡Royer! ¡Y ya tienes mucho dinero! ¡¿Y ya tienes mucho dinero?! ¿Cómo que yo? ¿Yo qué, güey? ¡Yo estoy muerto! ¡Ah! ¿Qué hace Rivers? ¡Trabajo en Hacienda! ¡Hace todos tus detalles financieros! ¡La pinche gente nunca me tiene fe! ¡En las predicciones! ¡Wey! ¡Es la primera vez que va a ganar algo en su vida en los bandos! ¡No puede ser! ¡No, no! ¡Yo me sacrifico por el fútbol! ¡Dale, Poquitín! ¡Pero dale, pues! ¡Pero ayúdame! ¡Pero ayúdame! ¡No puede ganar algo! ¡No puede ganar algo! ¡Es que no puedo, güey! ¡Yo te ayudo ganando! ¡Pero mátalos! ¡No, no, rei! ¡No mames, no! ¡No mames, no! ¡No mames, güey! ¡No, no, no! ¡COAKETÍ! ¡No! ¡COAKETÍ! ¡COAKETÍ, por favor! ¡會fightí, por favor! ¡pazqué oco! ¡Hijo de no mames! ¡Déjame pase! ¡No! ¡GOAKETÍ! ¡LO! ¡¿WAT чи nomás?! ¿Lo regreso? ¡ayy, qué pasa, po**vota? ¡co**tv! ¡que pasa, po**vote! ¡Te está pendejando, güey En culero. ¡No mames! Oye, Mariana. Mariana está roto, eh. No, no, no. Estoy mímido. Estoy mímido. Estoy mímido. Estoy mímido. Este es mi poder, hijoputa. Oigan, ¿qué hago? Díganme, ¿cómo salen los costos? Ya no se puede parar. Ese viejito ya está bien muerto. Ya no se puede detener ¿Qué pasa, pinche viejo? Eres un pendejo Uy, 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 uy ¿Quién así como esquiva, güey? ¿Cómo hace? ¡No mames! ¡No mames! Bien, bien, cuenta como victoria para Quackity Cuenta, cuenta, cuenta O sea, no en los surfs, pero cuenta No te dejaba ganar ni por nada, cabrón, eh Por nada Cuidados, es un dirigible Estamos a grandes alturas ¡Ey, Juan! ¿Qué estás comiendo? Que no invita, mierda ¡No me hables, no me hables! ¡Ey, qué pedo era! Ok, órale, culero Vamos, eh ¡Ay, güey! ¡A la verga, qué está pasando! Juan, quien te estuvo volando ¡Madre, está volando! Juan, Juan, Juan ¡Juan! 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 ¡Seguimos, viva! ¡Seguimos, viva! ¡Juan, no mames! ¡Juan, sube! ¡Juan, equipo! ¡Juan, equipo! ¡Juan, equipo! ¡Ganémosla, ganémosla! ¡Juan! ¡Vamos, vamos! ¡Yo con la river! ¡No, no mames! ¡No! ¡Chigues, chigues, Juan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Marian es nuestro enemigo! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡No mames! ¡Me voy a morir! Te voy a enseñar la cancerveria y con puto ¡No me veo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡Nadie le pague! ¡Nadie le pague! ¡No le paga nadie! ¡No le paga nadie! Las putas suscripciones, güey Jamás había ganado una predicción aquí en este canal, güey Con haber ganado eso ya tengo, pendejo ¿Eran una cada quién? 100, a mí nos quedó 200 ¿Una cada quién, no? Una cada quién Necesito ir a mear porque me mire Espérame, te estoy pagando Corrobora la transacción No, yo ya le pagué, piche vida Increíble 25 subs de parte de Juan Guarnizo Muchas gracias, Juan Guarnizo Y no me vas a leer mi nombre ¿Cuántas subs eran? ¿Cuántas subs eran? ¿Cuántas eran? Y las mías son americanas, eh Las mías no valen más que Juan La mía vale más que la de Quackity Son de Argentina No mames Oye, y las mías valen realmente Para los precios Porque todos dijeron no mames cuando Sprint dijo eso Sí, 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 boludo Ok, listo Otra partida que culan Ahí está, ahí está Se llegaron Pueden ser de menos victorias Si quieren jugar otra, eh Como se diga Dale, dale Muchas gracias, Roger No, Roger, tú no había necesidad Me hace mucho que no prendías Está roto, está roto No tienes dinero Descongelen a Laldo Es de la mía No mames Estoy diciendo contra Roger El enemigo verdadero de Mariana ¿Qué? ¿Qué? No te dije nada malo A ver Pon atención, Roger Peñón ¿Van a querer jugar otra partida? Sí, sí, sí ¿De cuántas victorias le pongo? Pero ya sin apostar Apostar es malo Yo diría que apostemos dos Tres Cinco subs por persona Muchas gracias, Rivers ¿Qué haríamos sin esas 20? Ey, faltan cinco Cara de culo Ahí voy Estos se compran por separado, güey No, puedes comprar 25 Güey, no sabe What the fuck con Rivers, güey Es que Rivers es más de Facebook Rivers dile de estrellitas Y cosas así ¿Qué pido con Rivers, güey? Que no sabe qué No mames, Rivers ¿Cómo cambié la king? ¿De cuántas victorias? ¿De tres victorias? De tres, de tres Sí, sí, sí Va, va, va ¿Pero me aguantan En lo que voy a hacer mi pi? No Órale, pinche mion Órale, pinche mion Córrele, pinche mion ¿Cómo le cambio el personaje? Oye, ¿cómo me cambió el color? Ey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo por Juan? O sea, primero frijolero, Robo Oye, Juan ¿Primero coño frijolero? Juan, basta, Juan, boludo Juan, basta, amigo ¿Qué onda, Juan? ¿Qué te pasa? Ah, con la ruedita, ¿no? Anda Yo creo, yo creo Borra el bot, borra el bot, Juan Sí, sí, ya borra el directo, güey Yo lo voy a reportar, la verdad Si lo dejas Si lo dejas ¿Borra la transmisión? Sí Bórrala, bórrala, bórrala Puta madre ¿De qué me deberías decir? Ahora me voy a decir De pendejo, de pendejo, de pendejo, de pendejo De pendejo, de pendejo No mames No mames No mames Oye, me pendejeaste, culero Me pendejeaste Perdón, perdón, perdón No quería, ¿me perdonas? Me voy a ir del Bar Simpson Me voy a ir del Bar Simpson El Bar Simpson, qué chica ¿Cómo dice? Yo voy a ir de un pingüino, ¿ok? Nadie le puede pegar un pingüino Caramba, caramba ¿Cómo dice Bar Simpson? Comete mis shorts Pantalones, mis pantalones Mis shorts Comete mis... Es que así le dice en inglés Pique la salsa, no mames Comete mis shorts Así le dice El Bar Simpson Oye ¿Qué? Ya, nada ¿Qué pasó? ¿Qué pedido, güey? ¿Qué pedido? Ya, ya, no está bien ¿Qué le hizo sentir mal al niño, pendejo? ¿Qué dijo? ¿Se sintió mal solo, el cabrón? Ya, ya, la neta, ya Pero si nadie tocó al chamaco Nadie le ha hablado No le quisimos postar el iPad Y mira cómo se puso No, mames Ya, güey Ya, córtalas, güey Nomás se puso a llorar el solito Ya, güey Ya, neta Ya ¿Pero por qué te envergas? ¿Eh? ¿Vas a llorar o qué, güey? ¿Qué? ¿Quieres llorar? Sí Nadie te está pelando A ver mi vida, güey Pues llora, güey Oye Ustedes eran de los primitos Que se llevaban las pelotas Cuando se enojaban No Sí, yo sí ¿Sí? Yo sí me la llevaba Ah, obvio Es mi balón Es mi balón Sí, sí, sí Se acabó la fiesta Es mi pinche balón a la verga Ustedes eran los primitos fifis Los tíos que tienen mucho dinero, ¿verdad? No, mames Pero pinche balón así De los que patea así ¡Fum! Se va a la verga ¡Listo! Soy diputado Voy con mi skin de diputado Oye Hay dos güeyes Con el mismo corte de cabello No les da vergüenza Pero yo soy diputado Y Sprint es exhibicionista Claro Yo soy el pelón Es lo mismo Es un pendejo Sprint Es el Homero Es el Homero, güey La imagen de Sprint De Discord no carga Homero 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 ¿Qué le pasó? Negable Vamos a dar una pinche Discord Nitro De un año No mames Es que culero Es que culero Es paquete havane No van pa' ¡Pura madre! ¿Dónde están mis impuestos, güey? ¡Yo no sé! ¡Eso fue el anterior gobierno! A ver, maldito Pendejo, ese es el exhibicionista, no el diputado. Le estás exigiendo respuestas a alguien que te enseñe a la verga. Adiós, adiós, adiós. ¿Quién es este? Rivers, dime. ¡Hacen mis shorts! Así no dice el Bart Simpson, dice caramba. ¿A dónde va Bart Simpson? Oye, si es Bart Simpson ese, eh. El vato con Internet Explorer, no mames Osvaldo. No mames Osvaldo. ¿Qué demonios es? A ver. ¡Sáquese el pito! ¡Sáquese el pito! ¡No, Bart Simpson! ¡Suéltate Juan! ¡Suéltate! ¡Suéltate! Tú eres el Homero, pero no Amarillo. Va, no te sueltes. Hijo de puta. Roger, ¿por qué te estás cogiendo la pared, Roger? ¿Cómo? Perdón. Matemos a Roger, se está haciendo pendejo, se está haciendo pendejo. Va, por hacerse pendejo, por hacerse pendejo, por hacerse pendejo. Listo, matemos a Mariano, matemos a Mariano, todo fue una estrategia. ¡No, no! ¡Juan Guarnirso! Mate al Mariano, mate al Mariano. ¿Quién se habló? ¿Tú quién eres? Exhibicionista, adiós. ¿Quién eres su madre? ¡Tu padre! ¡Tu madre pinche madre! ¡Tú amañaste las elecciones! ¡Órale, pinche! ¡Órale, pinche presidente! ¡Suéltame! ¡A la verga! ¡Soy diputado de la cámara de representantes! ¡Merezco respeto! ¿La cámara es de qué? ¡No! ¡De representantes! ¡No! ¡No puede ser! ¡Veta la verga! ¡Veta la verga, cule! ¡A mí me vale verga sus cámaras! ¿Qué? ¡Son 4K o qué? ¡Suéltame! ¿Qué te voy a andar soltando? ¡A la verga! ¡Pinche mocoso mierda! ¡Pinche mocoso mierda! ¿Sabes en qué me voy a gastar el dinero para tu escuela? ¡En pinche droga! ¡En pinche droga! ¡En pinche tacha me lo voy a gastar! ¡En tacha y en una banda! ¡Me lo voy a gastar! ¡Me lo voy a gastar en la posada! ¡No mames, don! ¿Qué opina de la Secretaría de Educación Pública? ¡Dígame ahorita o lo tiro! ¿Qué significa eso? ¡Sí, sí sabe, sí sabe! ¡A la verga! ¡Te va a cargar la chingada! ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Eso mocoso mierda! ¿De qué partido es? ¡Dígame un partido! Oye, ¿qué tanto estás comiendo, Rivel? ¿Qué tanto estás comiendo? ¡Soy de... ¡Diga un partido! ¡Rápido! ¡No sé! ¡No quiero comprometerme! ¡No! ¡El partido PN! ¡El partido PN! ¡El partido PN! ¡Es el partido nacional! ¡Estás patrón! ¡Muerto el niño! ¡A chingar a su madre, Ben Simpson! ¡A chingar a su madre, pinche! ¡Ayúdame! ¡Mátalo al frijol! ¡No vemos! ¡Mátalo al frijol! ¡No vemos! ¡Ey, pinche racista! ¿Cómo dijiste? ¿Cómo que frijol? ¿Cómo que frijol? No, pero yo tengo el Mexican Paz, men. Vamos con eso no, porque es colombiano. ¡Es verdad! ¡Ya, muéranse! ¡No, no! ¡No me va a tirar el chicle! ¡No me va a tirar el chicle! ¡Párate, güey! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Párate, güey! ¡Es suficiente para mantenerme abajo! ¡Nada es más fuerte que el estado! ¡Ay, espératelo! ¡Ay, espératelo! ¡No, no! ¡Chúpame, va! ¡Pinche vagabundo! ¿Qué le pasó, güey? ¡Chúpame, va! ¡No mames! ¡Espera, espera! ¡Somos hermanitos! ¡No te ataco! ¡Pendejo! ¿Por qué me lanzas en cabeza? ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hijo de puta, güey! ¡Hijo de puta, güey! ¡El barcito, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Qué bueno que te mataron! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ah! ¡Qué pedo, pinche! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, mi político! ¡Qué onda, nalgasmeadas! ¡A chica de su madre! ¡Pendejo, pendejo! ¡El roger es todo tonto! ¿Nalgas qué? ¡Nalgasmeadas! ¡Nalgasmeadas! ¡Oye! ¡No te tienes que enojar así, apa! ¡No te tienes que enojar así! ¡Ya sé! ¡No se está insultando a todos! A ver... La Rivers me dijo ¡Ojalá te mueras en la vida real! ¡Haz un médico, güey! ¡A la verga! ¡Haz de médico, güey! ¡No, güey! ¡No es cierto! Y yo te digo una cosa, Mariana Si eso llegara a pasar, Dios quiera que no Yo creo que Rivers me da tu funeral, va No, no creo que vaya Me cae, me cae, me cae ¡Oh! ¡Oh! ¡Me muero! Ok, te dejo, te dejo, Rivers No, ya tengo que creer en la mierda No, no, te dejo, te dejo Mira, mira, mira Ya solté mis manos Mira, ves como recibo los golpes ¡Eh! Este es mi mapa menos favorito en toda la historia, ¿ok? A chingar a su madre Roger, Roger, Roger ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Seguro? 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 ¡Cálmate, pues! ¡Cálmate, tío! ¡Ya, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡A la verga, tío! ¡A la verga, tío! ¿Eh? ¡A chuparla! ¡A chuparla, pendejo! ¡A la verga! Me dio miedito, me dio miedito ¡No! ¡No! Me dio miedito ¡Gana el sprint! ¡Confiamos en ti! ¡Tío! ¡A la rata, tata, tata, tata! ¡Tío, lo voy a recordar, tío! ¡Tío, lo voy a recordar! ¡Come culo! ¡Ven, güey! Siento que el personaje de sprint igual le axila ¿Sabes? ¡Pero cabrón! ¡Me lo de mí, me lo de mí! ¡Me lo de mí, me lo de mí! ¡No, no! ¡A axila! ¡Pero axila muy sudada! ¿Sabes? ¡No! ¡Gato de mierda! ¡Chupo! 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 ¡No, no, no, Roger! ¡Tú no viste nada, pendejo! ¡No sé cómo subir! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Andabas meando en el hielo? ¡Sí, güey! ¡Ayúdame sprint! ¡Ahí va Bart Simpson! Bart Simpson ¡Salí acá! A ver, señor exhibicionista, hijo de su puta madre ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! Mira, te estoy agarrando de las greñas porque me vale verga todo! ¡Yo soy un chingón! ¡Adiós! ¡Haz algo, Roger! ¿Qué? Pues estamos aquí en el partido Estamos aquí Bart Simpson contra la exhibicionista Estamos aquí peleando ahora mismo Creo que la River se va a morir en un segundo ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! No mames ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ahora sí, sigues tú! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pues qué pasó, cabrón! ¡Pues qué pasó, cabrón! ¡Pues qué pasó, mijo! ¡chingar a su madre! ¡A chuparla! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Golazo! ¡Kingar a su madre! ¡Ahí! ¡A la verga! ¡A la verga, a la verga! ¡A la verga, a la verga! ¡No mames! ¡Ha muerto el perro Bermúdez! Estás sacando tendencia en Twitter. Si vuelve a ganar, Cuakitín, si vuelve a ganar Cuakitín, gana ya para siempre. Cuakitín. Cuakitín adolescente. Cuakitín. ¿Por qué te ríes sarcásticamente, River? Juan, ¿qué pasó? ¡Ah! No mames, no mames, es que el Mariana sobrevivió. A ver, ¿quién es? ¡Tumba al niño, tumba al niño! ¡Hola, amigo! ¡Adiós! Amigos, no quiero hacer un soplón, pero hay alguien ahí. ¡México! ¡Vamos a morir los dos! ¡No mames! ¡Ey, qué pasó! ¡No mames que ganó Mariana! ¡Estaba colgado el mierdas! GG, mamá huevos. ¿Qué pasó, cabrón? ¡Holy fuck! Yo nomás escuché el putazote y tal cual. ¿Sí? ¡A poco sí, Tiling! ¡A poco sí, Tiling! ¡A poco sí, Tiling! ¡Órale, River, a la verga! ¡Ale! ¡Dormacé! ¡Qué pedo! ¡Hola, buenas tardes! ¡Qué pedo! ¡Ey, ey! ¡Sin golpear! ¡Sin golpear! ¡Es que Tran saca nada! ¡Ah, pues a la verga! ¿Para qué voy a sacar? ¿Dónde de marca a la verga? ¿Cómo estás? ¡Yo te lo enseño! ¿Dónde de marca a la verga? ¡Dónde de marca a la verga! ¡Es que Sprint está de agresivo! ¡Sprint está de agresivo! ¡Sabe chingada! ¡A la verga, mija! ¡Vamos aquí! ¡Joda! 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 ¡River! ¡Ayúdame! ¡River! ¡Pulpo! ¡Dame la mano! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Sabe a mate! ¡No! ¡No le voy a vender mi voto, señor! ¡Pulpo! ¡Ya ven! ¡No, que no quiero despensa! ¡Ya ven, cabrón! ¡A conocer al pinche Pulpo! ¡Royer, ayúdame, güey! ¡Royer, ayúdame! ¡Dime cómo subir, güey! ¡Te lo juro que no pueda! Nos vemos en el infierno, Rivers. ¡Enséñame, güey! Nos vemos en el infierno, Rivers. Con permiso, con permiso. No, no, ¿a dónde vas? ¡Rivers, no! ¡Rivers, al infierno! ¡Rivers, al infierno! ¡No, mames! ¡Me salvó! ¡Vamos, mierda! ¡No, no! ¡Salve a mi puta! ¡Llévatelo, Pulpo! ¡Llévatelo, Pulpo! ¡Ey, Bar Simpson! ¡Pérate, güey! ¡No, no, no! ¡Pérate, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! Ok, Mariana ha muerto, Mariana ha muerto, Mariana ha muerto. ¡Que te ayude Dios, carnal! ¡Que te ayude Dios, carnal! ¡Le suendo a mi voto! ¡Ahora sí, pendejo! ¡Guerra de señores! ¡Ah, no! ¡Para, para, para! ¡Ah, no! ¡Sí, sí! ¡No! 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 ¡Ay, pude! ¡Lo logré, Roger! ¡Rivers, sobreviviste! ¡Qué buena noticia la verga, Rivers! ¡Te va a ganar el tentaculo, güey! ¡¿Y el niño mierda?! ¡¿Cuál niño mierda?! ¡Oh! ¿Cuál niño mierda? ¡El Bartonso? ¿Ya se murió? Ya se murió, ya se murió. ¡Se lo llevó a la verga! ¡El punto barro, lo llevó! ¡Tucutututu! ¡Tucutututuru! ¡Ahí va, ahí va! ¡No, no! ¡Se llevó Juan Guarnizo, eh! ¡Juan! ¡No! ¡No guarnizo! ¡Sigo vivo! ¡No! ¡Me durmieron, güey! ¡No, mames! ¡Sprint! ¡Vamos, sprints! ¡No! ¡Ay, me caí yo sola, pendeja! Hablaste muy pronto, Osvaldo. Vamos, Sprint, confío en ti. Todas las apuestas hacia ti, Sprint. Tú puedes, coño. ¡Para el gato de mierda! Contra el verde, contra el verde. No, ¿por qué contra el verde? ¿Qué perro, güey? ¿Qué pasó? Contra el verde, contra el verde. ¿Qué pasó, maestro? Lléguense los dos, hijos de su puta madre. Si puedo, contra los dos, cabrones. ¡Otra vergas! Sí, sí, sí. No, es cierto, no me bichen a la verde. Va, 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 va. ¡Polpa, gol! ¡No, perece! ¡Polpa, gol! ¡Dale, dale, dale! ¡Madre, derechazo! ¡Déjalo en paz! ¡Ah, tú no eres! Hija, arriba, déjame. Acuérdate que para agarrarlo es con los dos clics. ¡Riverse! ¿Seguro? A ver, reverse. ¡Riverse, tranquila! ¡Riverse! ¡Riverse! ¡No, reverse! ¡Toma! ¡Ay, el tentaculo! ¡No, bullpinch! ¡Sí! ¡Riverse, ya valiste, madre! ¡Riverse, ya valiste! ¡Aquí valiste, verga! ¡Aquí nos morimos los dos, mierda! ¡Aquí nos morimos los dos! ¡Aquí te mueres! ¡Escala, Sprint! ¡Escala! ¡Ayuda, Sprint! ¡A la verga, River! ¡Riverse, River, tú suéltame, River, por favor! ¡River, no! ¡Riverse, levantes! ¡Riverse, me haces daño! ¡Riverse, ya! ¡Riverse, a mimir! ¡Sprint, es más malo que la carne de puerro! ¡Riverse, a mimir! ¡Riverse, a mimir! ¡La carne de puerro es buena, tonto! ¡Es un dicho, es un dicho, mierda! ¡Riverse, es tarde, River, a mimir! ¡No mames! ¡A mimir, River! ¡Riverse, a mimir! ¡A la verga! ¡Suéltame! ¡A mimir! ¡A mimir, es tarde! ¡A ver, Rick at Night! ¡Ahora la chingar a su madre! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Riverse, no me haces! ¡Riverse, espérate, Tim! ¡Tim, Tim! ¡No, River, nos van a chingar! ¡Nos van a chingar! ¡Pendejo! ¡Nos van a chingar los dos! ¡No, River! ¡Ojo! No, no, no. A Riverse le cuesta salir de ahí por algún motivo que no entiendo. ¡Ya pártansela, madre! ¡Yo no sé cómo es, güey! ¡Yo no sé cómo salir de ahí! ¡Espacio, espacio! ¡Espacio! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ven aquí arriba, ven aquí arriba! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí peleamos! ¡Aquí peleamos, aquí peleamos! ¡Mira, ven, ven! ¡Ahí, ándale, ahí! Yo opino que peleen contra el pulpo. ¡Va, va, va! ¡Dale, Riverse! ¡Chingar a su madre! ¡Me dormí sola, güey! ¡No levantaste nada, pendejo! ¿Levantaste aire, sí, viste? ¿A poco? Gracias por la info, Master. Gracias por la info. ¡Uy, uy, uy! ¡Se acerca el final! ¡Se acerca el pulpo! ¡A la verga, no! ¡Royer! ¡Ya a la verga, Riverse! ¡No! ¡No, Riverse! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡No, Riverse! ¡Se la llevó! ¡No! ¡No! ¡No, no se la llevó! ¡No, pero también a Roger! ¡Como en el gentaime! ¡No, como en el gentaime! ¡No, suéltame! ¡No, no, no, no! ¡No, me lo quiere meter! ¡No, Riverse! ¡Sí, ojete, boludo! ¡Qué ojete! ¡Ah, Dios! ¿Qué significa ojete? ¡Ano! ¡Eso, ano! ¿Cómo que no? ¡Ano en Argentina! ¡Ano! ¡Ano! ¡El músculo! ¡El músculo del arco! ¡Adiós, Rey! ¡No armase, picho político! ¡A mí, mírra! ¡No, dale! ¡La concha de esto! ¡No, Osvaldo, no campie eso! ¡No, no campie eso! ¡No, no campie eso! ¡No, no campie eso! ¡No me dijiste, pinche político! ¡Yo solamente quiero trabajar por ustedes! ¡Ya, mañana, mañana! ¡Wayne! 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 ¡Wayne, pinche niño! ¡Venga, verga! ¡Me vale venir sus políticas! ¡Hijo de su puta madre! ¡Usted no me... ¡Ay, ay! ¡Le doy! ¡No, no! ¡Yo voy por él! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Señor, señor! ¡Señor, por favor! ¡Le vendo mi voto! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No mames que ganó rivers, güey! ¡We! ¡No mames! ¡No mames! ¡ wypé, se lo regalaron! ¡Pávor! ¡Retírate ya! ¡Tocu-tocu-tocu-tocu-tocu-tocu-tocu-tocu-tocu! legal 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 qué pasó es un pendejo nos desprendimos del tren Nos desprendimos del tren Vaya wey que pedo Estábamos en la bestia y de repente ya no estábamos Si andamos en la bestia pasando wey Miren lo que el congresista le está haciendo A casa pete No A casa pete Mami Hoy como analita estoy Yo se la chupo hoy Que loco eh Un filósofo Un filósofo Un filósofo Soy el único que no ha ganado una en esta Hacia amor Hacia amor No te vas a hacer nada pero por exponer mis verdades Ya te cargó la chingada Vamos Royer vamos por este Yo me voy de aquí Hijo de su Si me mataron a la verga Legal 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 Eso no es legal Eso no es legal wey Habla Le derroquemos al gobierno wey Derroquemos al gobierno Quackity Vení vení Legal hijo puta Legal 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 El gobierno no es corrupto El gobierno no es corrupto El gobierno no es corrupto Deja que me pare Deja que me pare Deja que me pare La cartera Ahora cabrón Ya valiste madre Mijo Ya valiste Me quevoqué Aquí nos agarramos a verga No sale en la agenda de la independencia culero Lo subimos No si por los demás Estamos rogeramos a partir No no vienen acá Vienen acá En las escaleras Están en las escaleras en la parte de abajo Ahora Ya valiste Ya valiste Madre Ya valiste Madre Creo que son Spring Roger Y Quackity Los que están a una de ganar El único que no ha ganado Juan Guarnizo Gracias por recalcarlo Mariana Te quiero mucho Información extra Neta si le sacas Pinche Roger de mierda No mames Pinche Roger Mira como me dejaste Mira como me dejaste Roger Sácame de acá Roger Roger Rogelio Rogelio Roger No 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 Porque nos vamos a quedar acá Espérate 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 No mames No mames No mames No mames No mames A la verga Chiquete al chango Chiquete al changoleón Regresó Regresó de la muerte el político No mames El político Regresó de la muerte Oigan Es posible estar otro lado solo No A la verga No Los votos Spring Tú puedes Spring Confiamos en ti Todo hacia ti ¿Qué pedos, Baldo? Pero si tú eras Vemos equipo Anda, vení, vení, vení No, vení No, vení No, vení Todo hacia ti Vení, vení Vení, vení Vení Vení, cabón No, vení Vení No tenés pelota, boludo Vení Hola No mames No mames No mames No mames Qué pendejo La neta Es el pin Camina Y hasta camina El pendejo Qué fuerte Es el pin, boludo No me saltó cuando tenía que saltar, boludo Qué malo, qué malo Amigos, yo los dejo ya que me ando sintiendo muy mal Yo también, yo también, eh Dele, dele Besos ¿Te sentís mal, Roger? Sí, sí, sí A ver Me ando sintiendo mal, amigos Sí Sí fue más Más pedo del que pensé ¿Ok? Entonces Los voy a dejar Mañana Recuerden que a la una de la tarde Tenemos el La reacción del partido de Argentina Con Der y Larry A la una de la tarde Prenderé a eso de las 12 del mediodía Eh Luego del partido Muy probablemente Hágalo de terminar el El The Devil in Me ¿Ok? Que lo quería terminar hoy Pero Creo que no Si llego a hacer un poquito más de directo hoy Creo que mañana no voy a poder hacer Conociendo Ya escuchan cómo está la garganta Compárenla con el principio del directo Entonces, sí Mejor me voy ya ¿Va? Eh Muchas gracias, amigos Los quiero mucho Muchas gracias por estar hoy aquí Muchas gracias por todo el apoyo Tanto en el Overwatch Como en los jueguitos estos Me la pasé muy bien Me la pasé muy bien con ellos Es muy padre Poder estar con ellos un ratillo Así que Nada, amigos Los quiero mucho Eh Gracias por todo el apoyo Perdónenme otra vez Que Que los dejo a media Si no Si no terminé todos los planes de hoy Pero es que Creo que es lo más responsable La neta Lastimosamente Creo que si es lo más responsable ¿Ok? Así que nada, amigos Los quiero mucho Los veo mañana al mediodía A lo mejor Prende un poquito antes A lo mejor al mediodía No lo sé Más o menos por esa hora Ya estaré prendiendo ¿Va? Gracias por todo Los voy Es que supongo que Roger ya se va ¿No? Muy seguramente Si, yo creo que No sé Quien de ellos Se vaya a quedar Si No, yo creo que Roger se va Ahorita en chinga Nada, amigos Los quiero mucho ¿Va? River se queda Ah, River se queda Los dejo con ella Hola, bebé ¿Cómo estás, mi vida? ¿Bien? Si Si, pero Ahorita te cuento Bye, amigos Chao, chao Los veo Mañana Adiós